Con nosotros, eco arroba ecomedios punto com Muy buenas tardes a todo el mundo Aquí estamos empezando nuestro programa de los fines de semana, de los sábados Aquí en Ecomedios, como siempre, soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu Y este programa se llama La Barra de Macu Porque me gusta comer en las barras, estar en las barras O también simplemente tener una gran barra de amigos Como es nuestro programa sábado tras sábado, ya en la tercera temporada Lo tengo a Gonzalo Benítez Cruz en la producción y acá en línea Hola Gonzalo, ¿cómo te va? Buenas tardes, soy Macu Buenas tardes para todos, ¿todo bien? Todo muy bien, todo muy bien Bueno, armamos un lindo programa para esta tarde Así que voy a pasar a contárselo a la gente Sí, interesante el programa que armamos para hoy, sí Y bueno, y después escucharte un poquito con lo que pasó en la semana Cómo sigue el deporte en la semana Cómo sigue la actualidad Y lo conversamos en un rato, ¿qué te parece? Dale Macu, perfecto, sí, se está definiendo muchas cosas En todas las ligas de todo el mundo, más que nada Sí, tal cual, tal cual Bueno, hoy tenemos un programa de amigos Como todos los sábados, es increíble Pero todos los sábados de hace ya tercera temporada Como dije recién Tenemos gente súper interesante Y la mayoría de todos ellos que han tenido contacto Son amigos, si no nos hacemos amigos Vamos a arrancar el programa con Miguel Ángel Bojiano Miguel es un economista, le da apoyo, está muy politizado ahora Le da apoyo a Javier Milei Y desde hace años es un economista muy conocido por los medios De la Escuela de Chicago Y vamos a hablar con Miguel Ángel Bojiano Que entre nosotros tiene un hermano Que pronto vamos a volver a hablar Porque ya hemos hablado en este programa Que es director de orquestas Vive en Europa Y se llama Pablo Pablo Bojiano Así que bueno, en un ratito vamos a hablar con Miguel Más tarde será el turno de Santiago Bonomi Santiago es un psicólogo Tiene también mucha experiencia en medios Habla y escribe mucho por todos lados Ha escrito ahora un libro que se llama La vida, un camino Que es muy, muy interesante Y vamos a hablar con Santiago Sobre este libro Y sobre aspectos de la vida Sobre el fin de la pandemia Y el momento que está viviendo ahora La salud en el mundo Y ojo ahora que hablo de la pandemia Porque el otro día, el sábado pasado Presenté en la sociedad rural A Marta Cohen Y esta semana Los números de contagios en la Argentina Han vuelto a recrudecer Así que hay que tener mucho cuidado Con el tema de la pandemia Y de los resfríos Estoy tan resfriado que no lo puedo creer Bueno, después vamos a hablar con alguien Que de negocios sabe todo Se llama Andrés Hatum Andrés es profesor en la Universidad de Itela Ha escrito varios libros El líder, el antilíder Sabe cómo, entiende cómo es La organización dentro de las empresas Cómo ser un buen líder Así que vamos a hablar con esta persona Imprescindible para Para comprender un poco El mundo de los negocios 2022 Ahí está Luego vamos a hablar con un señor Que es uno de los grandes publicistas Publicistas de los últimos 30 años de la Argentina Que ahora junto a su gran socio y amigo Han regresado al mundo cripto Y al mundo de las NFT y demás Con la llama Que es Carlitos Bacchetti Un publicista espectacular Vamos a hablar con él El eterno socio de Agulla Agulla y Bacchetti Aquella agencia de publicidad que hizo historia Y para terminar el programa Después vamos a hablar Seguramente Si por ahí no encontramos a alguien Siempre alteramos La ubicación de los invitados Estará Gonzalo Tanoira Gonzalo Tanoira es un empresario Que tiene hoy una actividad Muy muy importante en la Argentina Y en el mundo Así que vamos a hablar un poco De cómo ve a la Argentina En el día de hoy Así que bueno Ya lo tengo a Miguel Ángel Bojiano Que está en línea Hola Miguel ¿Cómo andás? Soy Macu Hola Macu ¿Cómo estás? Un placer Bien ¿Todo bien vos? Bien Muy bien Bueno ¿Cómo estás viendo El momento de la Argentina? Porque ahora con vos también Se amplió para conversar Porque siempre se habló también De política Pero en este momento Te veo más involucrado Todavía en el tema político Pero primero quisiera Quisiera que trases un panorama De la difícil situación económica Que tiene la Argentina Bueno Te diría que Si tengo que elegir un problema De tantos que hay Voy a elegir la expresión Porque Todos los mecanismos Que han desencadenado La inflación que tenemos hoy Son muy difíciles de desactivar Sobre todo porque tenés Te lo voy a poner en palabras Bastante sencillas Un zafarrancho en el Banco Central Y ese gran lío que tenés en el Banco Central Viene principalmente Por el lado de Las LELIC Que son Estos Estos títulos de deuda Que emite el Banco Central Y que hacen que Cada vez La deuda del Banco Central Vaya creciendo más y más Y diría que hoy Una parte importantísima De la emisión monetaria Es simplemente Para pagar intereses De las LELIC Entonces No hay una solución sencilla Ni agradable a la vista Tendrías que Que hacer Una ingeniería Financiera Importante Y tener un plan integral Lo suficientemente bueno Como para Desactivar Esta bomba Es así Viste en las películas Cuando hay bombas Que hay Quince cables Y tenés que saber Qué cable cortar Bueno Esto es más o menos parecido Porque hay quince cables Que están todos Interconectados Y tenés que ver bien Cómo ir sacando las piezas Para que la bomba No estalle Que la bomba estalle Quiere decir que La inflación se te escape Todavía mucho más Con Un riesgo de hiperinflación Que puede evitarse Pero que está Y que Que también depende De si cuando desactivás O intentás desactivar Esa bomba Cometes algún error Así que Claro La situación es delicada Miguel ¿De cuánto es la deuda Que tiene por Lelic La Argentina? La deuda Es Del banco Central De la República Argentina Sí Del banco central Sí, sí Perdón Perdón En el oro De los dos billones De pesos Claro Y uno de los motivos De la inflación Es la emisión Y esa emisión Va a parar A pagar intereses De esa deuda Mira Para que te des una idea En la pandemia Hubo una emisión Récord Y El gobierno Para sacar Ese circulante Lo que hace es Imprime Hace sus pagos Pero después Quita ese circulante Se llama absorber Como que vos Volcás a la calle Una cantidad De dinero Sabés que Volcar Esa cantidad De dinero Tiene el impacto Inflacionario Entonces para evitar El impacto inflacionario Lo retirás A través de deuda Entonces la gente Dice ok Los pesos No los estoy gastando Se los prestea Al banco central Y van Acumulando intereses Ese es el mecanismo ¿Sí? ¿Por eso levantan La tasa de interés? La tasa de interés La levantan Porque si Si dejas de Se vuelve un poco El boke la gallina Porque si no lo hicieras La gente dice Bueno entonces Si no me remunera Tanto tener pesos Directamente me voy Al dólar Porque no me cubre Ni siquiera la inflación Así que Claro Subir la tasa De interés Es Una manera De sostener La demanda Del peso Sostener el interés Por el peso ¿No? Está Está bastante Bien dicho Así ¿No? Sí Totalmente Ahora vuelvo A la inflación No quería llegar Tan rápido A un pensamiento O a la plataforma De propuestas De mi ley Pero mi ley Quiere cerrar El banco central ¿Qué significaría Eso Miguel? Mira Lo que La gente Tiene que quedarse Cerrar el banco central Quiere decir Que los políticos No pueden emitir Básicamente Porque Cuando Argentina No emitió Que fue Durante la década De los 90 Con la convertibilidad En el banco De la utilización Están los que dicen Bueno Pero el último año Macri no emitió Sí Pero hay otras cosas Más que pasaban Que vos sabías Que iba a tener que emitir No solamente no emitir Sino que te crean Que no vas a emitir Es un poco más complejo ¿Sí? O sea Es una cuestión De confianza Una vez más Decís Sí Bueno Por supuesto Que es una cuestión De confianza En este caso La confianza Es que te crean Que no vas a emitir Claro Y lo que pasó Es que No era No era creíble La afirmación En el cuarto año Del gobierno De Macri Que no iba a emitir Que no iba a tener Que emitir eventualmente Que no iba a tener Que emitir eventualmente Si haces un poco De memoria Ya pasaron 30 años El gran debate Al comienzo De la convertibilidad Era Si le creían Que por cada peso emitido Había un dólar Entonces el deporte A ver Todo el tiempo Cuánto dólares había Y si se desviaban O no Y justamente Como no se desviaron Al principio Había dudas Y después Oblativamente Se fue creyendo Cada vez más En el sistema Pero sí Al principio Vos necesitás Tener Un gran shock De confianza ¿No? Y Bueno Es otro de los grandes problemas Que tiene Este gobierno Y que tenemos Todos los argentinos Porque vivimos En este país Que como este gobierno No tiene credibilidad No importa Si Si trata De implementar La medida Acertada Porque si La medida Es acertada Pero nadie Le cree No va a tener Efecto Entonces estamos Atrapados Lamentablemente Vamos a transitar Una gran pérdida De tiempo Hasta que se vaya Este gobierno Porque no va a ser Otra cosa que eso Va a ser caminar Hacia la nada Es perder el tiempo Eso es lo que O sea Más tiempo Que nos roban Los políticos Porque los políticos Se pueden robar Trata Lo sabemos Y lo hacen Pero nos están robando El tiempo Nos roban Las oportunidades Y Y eso no se recupera Nunca Miguel Después quiero hablar Un poco De tu formación En los Estados Unidos Pero te quiero preguntar Ahora Para ya ir A la pregunta final De la inflación Y cómo Cuáles serían Además de lo De lo que nos acabas De contar Cuáles serían Las medidas Para que a largo plazo La inflación Vaya disminuyendo Porque A ver Este año Los optimistas Dicen que es un 65 Un 70% De inflación Este Así que Es decir Y así De esta forma Vivir Se vuelve cada día Más 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 difícil Cuáles serían Las medidas Y por qué Se forma la inflación Mirá Vos tenés que llegar A una instancia A una situación En la cual El gobierno No Financie Lo que no llega A recaudar Con impuestos Con impresión De papel moneda Es decir Vos no tenés que tener Déficit fiscal Que se financie Con emisión Esa es la cosa Que ha siempre Producido Una enorme inflación En la historia Argentina Entonces ¿Cuál es el Al final El cómplice De los políticos Termina siendo El Banco Central? Porque los políticos Quieren gastar Fantástico ¿Para qué Quieren gastar? Esencialmente Para mantenerse En el poder Para entregar Favores ¿Sí? Y para eso Cobran impuestos Que como sabés Estamos en niveles Récord No Impresionante Y comparados Con el mundo Probablemente Estamos arriba Del todo ¿Sí? Ahora Ni siquiera Si les alcanza Como ni siquiera Si les alcanza Van al Banco Central Y le dicen Emitíme Bueno Y eso Te imaginás Que es como Decir Bueno Creo riqueza Imprimiendo papel No tenés que ser Un sabio Para darte cuenta Y algo está mal Yo no puedo Resolver todo Imprimiendo papel De hecho Lo que hacés Con eso Es destruir El valor De la moneda Ahora Vos tenés que Implementar Distintas medidas Que honestamente Es muy difícil Explicarte En una charla Tan corta Distintas medidas Para llegar A una instancia De ese tipo Para llegar A una instancia En la cual El Banco Central No tenga que estar Financiando Constantemente Al tesoro Para que gaste ¿De acuerdo? Porque eso es Simplemente Imprimir papel Para que se gaste Si te acordás En la pandemia Quedaba bien claro Que como no había Actividad privada Y no había Quien cobrarle impuestos Los tipos No tenían De donde sacar Plata Entonces La imprimieron Pasó en todo El mundo Sí Claro que pasó En todo el mundo En Argentina Fue más salvaje Que en todo el mundo Ya montado A una situación Muy precaria Entonces En el mundo Fue muy Muy salvaje Ese proceso En Argentina El golpe Fue Yo diría letal Porque después Hizo crecer Estas bolas De las leques El parche Fue haciendo Que cada cosa Fuera peor ¿Entendés? Ahora no solamente Es que el tesoro El tesoro gasta El gobierno El gobierno gasta Más de lo que recauda Sino que además El que te financiaba Se empezó a financiar Tan caro Que también Tiene que pagar Cada vez más Interes Todos los problemas Se agravaron Todos los problemas Se agravaron Pero A la situación A la que tendrías Que llegar Es esta que yo te digo Por la cual Vos no podés estar Emitiendo papelitos Para financiar Gastos ¿Sí? Esa es la manera Perfecto Después te voy a preguntar Si es factible Si lo es factible Al hecho de cerrar Como dice Javier El banco central Pero te quiero preguntar Acá El desfasaje Entonces Entre lo que se gasta Y lo que se emite Está ahí Un punto Un punto clave Es uno de los conflictos Que tiene el kirchnerismo Con el tratado Con el Fondo Monetario Internacional Ese, ¿no? De ir bajando Ese 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 nivel de gasto ¿No? Bueno Lo que pasa Es que El kirchnerismo El kirchnerismo Es decir El gobierno Sí, el gobierno Firmó en el Congreso Firmó en el Congreso Estaba más allá El kirchnerismo Lo que se acordó Con el Fondo Monetario Es una cantidad Máxima De emisión Y En lo que va del año Creo que Todo lo que pueden emitir Es un 1% Del PBI Y estamos a A fin de mayo Y ya se gastaron la mitad Ya se gastaron la mitad De todo lo que podían emitir ¿Ok? Ya emitieron la mitad De todo lo que podían emitir ¿Pueden cumplirlo todavía? Sí, bueno Pueden cumplirlo Pero no venimos muy bien Está difícil Venimos 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 jugados Porque además Y claro Porque además Después tenés que hacer Cierta baja de gastos Que tampoco quieren hacer Fíjate que El presidente quiere subir las tarifas Y otro no quiere subir las tarifas ¿Quiere subir las tarifas para qué? Para no tener que desembolsar subsidios Bueno El pato lo pagamos nosotros Porque dice Bueno, está bien No es que No es que ahorra El gobierno El Estado No es que ahorra el Estado Dice No, esta factura Pagá la voz privada En realidad Lo que tendría que hacer Es ahorrar el Estado Pero dice Ni siquiera hace eso Dice Che, toma La factura Pagá la voz Que también es una Es un disparate Pero es lo que está pasando Claro Bueno Eso es Eso es En manera Muy muy resumida A grosso modo Lo que está pasando Estamos hablando con Miguel Ángel Miguel Ángel Bojiano Es economista Te pregunto ¿Cómo sería Un país sin el Banco Central? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo Las atribuciones O los trabajos O los derechos O las responsabilidades del banco ¿A dónde irían a parar? ¿Quién manejaría Ese hueco Que quedaría En ese sentido? No soy experto No soy No tengo claro Cómo funciona eso Hay un modelo Hay un tipo de modelo Que se llama De banca Simon Yo no sé cómo funciona La verdad No sé Bueno, bueno No hay problema Pero ahí lo tiene Miguel Javier Miray Está haciendo una campaña Que cada vez más sorprendente Y uno de los De los puntos Que hace el hincapié Es ese No sé si Llegado el momento Y llegado el poder Él toma esa decisión Pero bueno Es una de las cosas Que está proponiendo Sí Sí, pero esencialmente El objetivo Es este que yo te estoy diciendo Que no puedan seguir emitiendo Al final ¿Cuál es el objetivo? El objetivo Es sacarle la máquina De imprimir papelitos A los políticos Ese es el objetivo Después Cómo se implementa Técnicamente Y yo no soy Lo suficientemente Especialista En esa área Para darte la respuesta Claro, claro Porque es alguien Que sabe de De banca y moneda Y yo no es lo mío No es lo mío Claro Sos un gran observador Y hace mucho Yo lo decía en la presentación De cuando hablaba De toda la gente Que va a estar Que es gente Súper interesante Sos un gran observador De los medios Y estoy seguro Que vos Lo conocés mucho A Javier Miray Desde Que hace su aparición En los medios ¿Cómo viste Esa evolución Y en qué Basás El gran reconocimiento Y el apoyo Que está teniendo Este año Javier Miray Yo creo que Hay una palabra Y la palabra Que se destaca Es credibilidad Creo que a él Le creen Cuando él habla Se nota Que no está mintiendo Se nota Que está diciendo La verdad Por lo menos Lo que él cree Que es verdad ¿De acuerdo? Además de eso Bueno Empecemos por ahí Porque eso no es poco Porque son pocos Los políticos Que tienen credibilidad ¿No es cierto? Fíjate que Nuestro presidente Decía ciertas cosas De Cristina Kirchner Y ahora que está En el gobierno Dice otra cosa Maza Decía que nunca más Iba a estar con los camporitas Y iba a estar con los camporitas Entonces El valor de la palabra Él Hoy lo tiene Y me parece Que eso es Arriesgo yo ¿No? Es mi interpretación Que eso es Lo distintivo Lo distintivo Después Contrariamente A lo que la gente Piensa también Yo creo que La forma En la que él comunica No es obedecido Normalmente Hay gente Que se raga La vestidura Si le parece Un horror Se horroriza Porque dice malas palabras Para mí eso Le ha Le ha jugado a favor Porque ha colaborado A Eh Difundir Todo lo que él ha hecho En redes sociales En medios Eh Bueno Su última Su última gran idea Ha sido Sortear Sortear El suelo Eso es una genialidad Que se le ocurrió a la Armada Es una genialidad Del marketing Genialidad Exacto Te das cuenta Sí Es una genialidad Del marketing Tenés razón Te hago Sí Sí Te hago esta pregunta Termina consiguiendo Saliste muy abiertamente A A darle apoyo A A Javier Milley Te ves En el equipo de Milley Haciendo algo No sé No sé si lo están pensando No sé si lo estás hablando Eh ¿Cómo Cómo sería O O O no 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 por el momento No están mis planes Eh No están Él sabe que yo no estoy interesado Por el momento En participar De la política Pero yo le di Apoyo a Javier Como en su momento También En el 2019 Le di mi apoyo A José Luis Espert Porque me parece Que ellos Son los que Están impulsando Con más intensidad Y con más fuerza Eh Las ideas Que hicieron De este país Un país grande Y que creemos Que pueden volver a ser De este país Un país grande Pero Eh Hay que hacer cambios Eh Que van a doler Porque desactivar esta bomba De la que yo te estaba hablando No es gratis Es costoso Hay que tocar Eh Muchos intereses creados Hay que Hay que sacar Muchas malezas De muchos lugares Eh Qué sé yo Cosas que están anidadas Hace rato Y Y bueno Que 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 nos tienen atrapados Que nos tienen atrapados Y piden que Argentina crezca Solamente Solamente podría hacerlo Alguien que tenga Una contundente victoria ¿No? En cuanto a las elecciones Y que sea Que tenga una Una Eh Que Que digamos Que esté Valorizado Por toda la Argentina Es decir Difícil lo que planteas Pero En realidad Yo creo que Los políticos Olfatean La La demanda Que hace la sociedad Lo que la sociedad demanda Cuando vos ves que Juntos por el cambio Empiezan a tener Un discurso liberal ¿Por qué? Porque ellos olfatean Que hay una demanda De Propuestas liberales Obvio Los políticos Le dan Lo mismo Tratan de hacer Lo que Lo que ellos interpretan Que le están pidiendo Del otro lado Tiempo atrás Decir bajar el gasto La mala palabra Y hoy Parece que no es tan mala palabra Entonces algunos se animan A decirlo ¿No? Bueno Y ya es un Ya es una diferencia enorme ¿Te imaginarías Una interna Como creo que le planteó Mi Mi ley a Macri Dentro de 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 ese sector? Yo creo que sería Algo Muy positivo Para la Argentina Si se puede dar eso Es impresionante ¿No? Porque Digamos La iniciativa Es muy revolucionaria Pero aparte Que si Macri La acepta Ese O sea El El Candidato Que sale de ahí Realmente Sale con un apoyo Extraordinario De la oposición Eh Esperemos que se pueda conseguir Macu Ojalá Ojalá Escuchame Miguel Años Vos sos de la escuela De Chicago ¿No? Correcto ¿Qué Escuela ¿Qué transmite La escuela de Chicago? ¿Y quiénes han sido Los intérpretes De la escuela de Chicago En la Argentina? Mirá La escuela de Chicago Esencialmente Habla de De las libertades Económicas De las libertades De los precios De precios libres Algo que no hay En Argentina En un montón de cosas El que está más a la vista Es que no tenés El precio del dólar Libre No tenés el precio De las tarifas Libre No tenés el precio De los combustibles No tenés el precio De prácticamente Nada Está libre Ah, y para eso Lo tenés a Feletti ¿No? Entre otros Claro, claro Exactamente Entonces eso tiene Un montón de consecuencias Cuando vos tenés todo Que lo pretendés atar Y fijar Bueno Empezás a tener Escaseces En determinados lugares Excesos de demanda En otros lugares Cuando vos ponés Un dólar tan barato Y que hay una fila De importadores Que quieren decir Sí, dame el dólar A 120 Dame cuánto Todo lo que tenga Dame a 120 ¿Entendés? Porque es barato Y quiere importar Cualquier cosa Porque es barato Y del otro lado Tenés a los exportadores Que dicen No, pero el dólar A 120 No te quiero liquidar Mucho menos Si además Me vas a cobrar Retenciones Y al final Me vas a tener Cobrando Un dólar De Yo qué sé 60 Entonces Insisto Es un ejemplo Que es el ejemplo Más contundente Que es el tipo De cambio Bueno Esa es la razón Por la cual Porque tenemos Una muy buena cosecha O precios Internacionales Muy buenos Esa es una De las razones Por las cuales No tenemos El viento de cola Que tuvo En algún momento Néstor Mira Yo puse Yo puse Un tuit Mostrando Lo que habían subido Los alimentos En el mundo Y el tuit Decía que Con esta Nunca los precios Subieron Tanto En tan poco tiempo Los precios De qué De todos los productos Que Argentina vende Los commodities Decís vos Sí Pero especialmente Los commodities Agrícolas Si vos estás En una situación Como la que tenés En Argentina Y te va mal Es porque sos Un absoluto Incompetente Porque sos Alguien que no sabe Hacer las cosas ¿Entendés? Es que ¿Sabés cuál es El manual Del kirchnerista? Prohibir La economía Para el kirchnerismo Es prohibir Tenemos problemas En el mercado laboral Prohibido Echar gente No hay dólares Fantástico Prohibido Comprar dólares Tenemos inflación Muy bien Prohibido Subir los precios ¿Te das cuenta Lo absurdo? Y así Podríamos seguir Con otros ejemplos En ningún lugar Del mundo Donde las cosas Funcionan Las cosas Funcionan Por prohibición Si no Tráiganme El país Del mundo Donde las cosas Funcionan Por prohibición Y lo estudiamos No hay ninguno Esos países Que funcionan Con prohibición Son todos Un desastre Los países Donde las cosas Funcionan No funcionan A punta de pistola Y prohibir Funcionan En base a libertades Y Cree dólares Tomás dólares Bueno Pasa que tenés Que imponer todo Para que eso Se pueda hacer ¿No? En cuanto Vamos a empezar Con los fugadores Pabalas atómicas Estudideces Sin par ¿No? Porque además El supuesto Fugador Lo único que hizo Fue ganar plata Y decir No, ahora los quiero Poner dólares Afuera Porque se me da La gana Eso es fugar ¿Ok? Entonces Eso es lo que hay que entender La economía Generista Significa fijar precios Y prohibir Te hago esta pregunta ¿Quién ves como ¿A quién te imaginás? Porque creo que se lo han preguntado A Javier Y no lo ha dicho ¿Pero a quién te imaginas Como ministro de economía De mi ley? Porque tenés que saber Para ser ministro de economía De mi ley ¿Tendrá autoridad El ministro de economía De mi ley O manejará Como potencial presidente Manejará todo él? No creo que siendo presidente Pueda además estar En la economía Creo que Hay un caso De Cardoso ¿No? En Brasil Que llegó a presidente Siendo economista Entiendo que sí Hay varios casos Entiendo que sí Pero Honestamente No No sé No sé Si Javier ¿Cuánto se involucraría Javier Con la cartera de economía? No lo sé Y confieso que tampoco Tampoco me imagino En este momento Quién puede ser Su ministro de economía Aparte de que no lo sé Aparte de que no lo sé No sé quién Quién puede ser Por ahí Ahí tiene Va a ser Va a ser el Ministro del millón ¿No? Porque va a estar Todo el mundo pensando Sí me animo a decir Qué me gustaría a mí A mí me gustaría Fausto Espotorno A mí me gustaría Fausto Espotorno Ah, Espotorno Te gustaría, sí Por supuesto A mí me gustaría Porque qué ves En Espotorno Para decir esto Porque el tipo Es un tipo Muy inteligente Y muy recto Mucho más No podemos pedir Claro Y conoce los números Miguel ¿Cómo estás en Voy a hablar un poquito De vos ¿Cómo estás en redes? Siempre fuiste Un personaje muy atractivo En Instagram En Twitter ¿Cómo ves las redes ahora? Y las redes Acompañando a toda La movida política Y aparte vos Que has sido siempre O cantando O haciendo O propagando Economía Has sido siempre Muy atractivo Y tenés mucha cantidad Que te sigue Mira Últimamente Estuve un poquito Menos activo Son momentos También Tiene que haber Algún tema Que a mí Me despierte Comentarios Que yo creo Que harían algo De valor Si no Si no estamos Pará Cuando hicimos El vivo conmigo Hiciste Hablaste de economía Hablaste de vos Y cantaste Y la rompiste toda Me acuerdo Perfecto Hay pocos ejemplos Como vos Que puedan Tocar temas Así como la economía Temas muy profundos Y de mucho conocimiento Como vos tenés Pero aparte Poder hacer la otra parte Bueno Tus cumpleaños Que son Que son siempre Muy atractivos Muy divertidos Tenés gente De todo tipo Y vos te mostrás En una faceta Súper divertida Bueno Vos sabés Que yo tengo un hermano Que lo entrevistaste Una vez Que es Pablo Que vive en Viena Obvio Es amigo mío Es amigo mío Recién lo nombré Capaz que no estabas En línea Pero lo nombré En la apertura Bueno Y le dije Che Pablo A ver No me conseguís Un profe bueno De canto Porque yo Seguro que vos Conocés a alguien Mejor que el que Puedo conocer yo Vos estás en ese mundo Y me dijo Y me dijo Tengo uno Vamos a ver Si quiere Ser tu profesor Y bueno Y quiso Claro Este tipo Es tenor del Colón Y canta Que es una barbaridad Y fui mejorando Bastante Hace casi un año Con él Y ahora Me animé Y estoy Estoy haciendo Algunas cosas De ópera No Con algunas áreas Sí Con algunas áreas Estoy con Tosca Que luchaba Al Estel Y Y viene bien Dicho por él ¿No? Me dice Y esto está mucho Me encanta Me encanta Miguel Te propongo lo siguiente Estoy con Vagomas Haciendo un ciclo De Ciclo de Creadores de energía Así que Mirá Mañana lo tengo A Troca El martes Está Está Nardalepes El jueves Está Eugenio Cutica Te propongo Que la otra semana Por ahí hablemos Y Pero tenés que cantar Tenés que romper En el vivo Pero lo que pasa Te voy a explicar una cosa Primero todavía No estoy Lo suficientemente listo Como para que suene bien Suena Canta como cantás ahora Que lo haces bien Está bien Pero además otra cosa Por el teléfono Viste Sí No es lo mismo Se va a saturar Vas a saturar Porque el volumen Que hay Te garantizo que No creo que el micrófono El teléfono Está lo suficientemente bueno Va a llegar como El sonido Todo distorsionado Te digo porque Yo tengo que hacer Con mi profesor Por Zoom Y si él no le pone Un micrófono especial Cuando empieza a cantar Con fuerza Y llega a notas altas Estalla el sonido Estalla Te lo tomo Te lo tomo Me parece muy bien Me parece un punto de vista profesional Claro Miguel Te agradezco la atención Muy interesante Todo lo que nos contaste Te mando un abrazo fuerte Espero verte pronto Dale Macu Muchas gracias por el tiempo Un abrazo Gracias a vos Miguel Ángel Bojiano Economista Hablando sobre La economía en la Argentina Sobre mi ley Y sobre lo que está viniendo Tenemos comerciales Y enseguida regresamos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5254-2353 Hay muchas fuentes de energía Están los que la recargan Tirándose a la pileta Y los que la necesitan Para tirarse a la pileta Che Nico Y si nos mudamos juntos Hay energía en todas partes Pero sobre todo Adentro tuyo Para cuando te cueste Encontrarla Llega Vagomas Una línea de suplementos Vitamínicos Con nutrientes Que ayudan a mantener El rendimiento físico y mental Vagomas Más vos Ahora Para tener una caja de seguridad No necesitas ir a un banco Podés ir a un shopping Si Housler abrió una nueva sucursal En Alto Palermo Atendiendo en horario shopping Todos los días de la semana Para sumarle comodidad A la máxima seguridad Y tecnología Para proteger tus valores La contratación Es sencilla E inmediata Ofreciendo total confidencialidad Y privacidad ¿Querés tener una caja de seguridad? Housler Entra a www.housler.com.ar O llama al 0810-345-3460 Housler Bien seguro Impulsamos el desarrollo del país De esa Energía que transforma Sábanas acolchados Frazadas Casa Blanca Con la calidad Que nos caracteriza Casa Blanca Es parte de tu vida Seguinos en Instagram En Casablanca.oficial O podés mirar Todos nuestros productos En www.casablancablanqueria.com.ar Housler Llegó a Alto Palermo La empresa líder En cajas de seguridad privadas Llega a los shoppings Con toda la confianza Privacidad y tecnología Para resguardar tus valores Vení a Alto Palermo Y conocí la experiencia Housler Housler Bien seguro Osdepim La obra social Con más de 50 años de trayectoria Más de 400.000 afiliados En todo el país Y centros médicos propios Que cuentan con la más alta tecnología Presenta Doctor Osdepim Un servicio de telemedicina Donde podrás consultar A un médico Los 365 días del año De 9 a 19 horas De forma segura Y sin salir de casa Bueno Seguimos en nuestro programa De los fines de semana Estos días Aún con poco tiempo Porque presenté Como saben ustedes El sábado pasado El libro de Marta Cohen En la rural Un mundo en pandemia Cada rato que tenía Por ahí Le chusmeaba Y leía el libro de Marta Que al final No fue genial Tenía ahí postergado Un libro que empecé Estos días Que no terminé todavía Pero que es espectacular Y lo estoy recomendando En mis vivos Es el libro La vida un camino De Santiago Bonomi Psicólogo Que lo tengo en línea Santiago ¿Cómo estás? Soy Macu ¿Qué decís? Buenas tardes ¿Cómo estás? Macu Buenas tardes Bueno Muy bien Felicitaciones Muy interesante tu libro Me alegro que te guste Interesante también Porque Contás ahí Hay una Una suerte De filtración familiar De cómo lo empezaste De cómo fuiste Por ahí en 2020 Cuando nos encerraron O cómo La importancia De haber sido padre Y Y empezar a escribir Pensamientos Y experiencias De tu profesión Sí Es verdad El libro En realidad Empezó en mi cabeza Como La idea De escribirle una carta A mi hijo Cuando nació Para que lea Cuando sea grande Con algunos consejos Pero claro Yo igual no soy escritor Aunque escribo artículos En general Tengo más facilidad Para la síntesis Que para el desarrollo De un libro Y me di cuenta Cuando empecé a escribirlo Que me contó mucho Lo contás Lo contás Que hiciste Estabas muy contento Con una especie De pensamiento O de página Que habías escrito Y cuando la llevaste No sé si en forma Más materialmente Al libro Era cortísima Tenías que Tenías que escribir más Una cosa así ¿No? Claro Estaba orgulloso Dije esto va a salir Muy fácil Y cuando Me di cuenta La cantidad de líneas Que había escrito Me di cuenta Que estaba en el horno Y que tenía que Iba a tener un camino largo Ahora le tomé Le tomé el gusto Un poco más A la escritura Qué bueno Ahora nos explicarás Dejemos un toque El libro Al costado Y decime Hoy como analista Que Tus pacientes Vos contás muchos Con nombres protegidos De tus pacientes Pero Hoy Los pacientes Que llegan A tu consultorio ¿Qué traen? ¿Cuáles son Los conflictos Que traen? Después nos metemos En los conflictos Que si vos contás En el libro Pero me gustaría Saber hoy A 20-22 ¿Qué está pasando Con los argentinos? Mirá Es interesante Que Cómo nos afecta La cultura Y el alrededor ¿No? La forma en que vivimos Porque si bien Los trastornos Y las patologías De ahora Y las de antes Pueden ser las mismas No se ven Con misma frecuencia Las mismas cosas Si vos Si pudiésemos ir A un consultorio En el 1900 En el principio Tal vez De los desarrollos De Freud Había mucha histeria Y eso tenía Que ver Con Con Una cultura Que prohibía Y que pisaba Todo el instinto Y toda la sexualidad Hoy Como eso no está Una histeria Es raro verla Hoy tal vez Vamos a tener Mucha cantidad De ansiedad Y depresión Porque Vivimos muy rápido Vivimos mal Y aunque estamos Hiperconectados Estamos cada vez más solos ¿No? Claro Describinos un poco La ansiedad Que como bien decís vos Se ha puesto muy de moda Lamentablemente Y esa Esa aceleración Que tenemos A todos Nos pasa Que supongo Que es ansiedad Pero que aparte Siempre tiene una Consecuencia física ¿No? En muchos casos Sí Bueno Dentro de los Trastornos de ansiedad Hay muchas Como subpatologías Pero en líneas generales Las personas Las personas Ansiosas Tienen como Una estrategia Mental De resolución Anticipada De los problemas Que todavía no sucedieron Es decir Corremos tanto Que estamos Todo el tiempo Preocupándonos Por algo que todavía No sucedió Y que además La mayoría De las veces No sucede Sin embargo Nos angustiamos Y nos enfermamos Igual Pensando que podría Pasar ¿No? Claro ¿Cómo distinguimos Ahí hablaste De recién De depresión Estamos hablando Con Santiago Bonomi Psicólogo Licenciado en psicología Sos Santiago ¿No? No quiero equivocarme Exacto Recién dijiste Depresión Creo que en el libro Marcás La diferencia Entre un estado De tristeza Y la depresión ¿Podemos establecer Esa diferencia? Bueno Sí Cuando nosotros Por ejemplo Atravesamos un duelo Porque Los duelos Más conocidos Tal vez son Los de La pérdida De un familiar O de un amigo Pero también Entramos en duelo Cuando perdemos Cualquier cosa Que valoramos Podemos entrar en duelo Cuando perdemos Un trabajo Podemos entrar en duelo Si nos separamos De una novia Y por muchas razones Podemos entrar en duelo Y entramos en un proceso En el que vamos a estar tristes Y vamos a tener Una cantidad de síntomas Ya sea Falta de energía Falta de motivación Llantos espontáneos Alteraciones del sueño Puede ser por insomnio Por la contraria Por dormir demasiado Alteraciones de alimentación Y todos estos mismos síntomas También los encontramos En una depresión Pero la gran diferencia Es que en el duelo Hay una explicación Para los síntomas Y que además Si todo va bien Con el tiempo Y con un poco de afecto Y ayuda de gente de alrededor Lo vamos a superar Y no vamos a quedar paralizados En nuestra vida Mientras que la depresión Es una patología Y aunque son los mismos síntomas No tiene una explicación De algo concreto Que haya sucedido Y claramente No se resuelve con el tiempo Una gran explicación Yo las veces que me he peleado Con parejas He tenido eso De mantener la tristeza De decir No será una depresión Ya esta que me agarró Pero bueno Como bien vos decís Y explicás Después con ayuda De la gente O saliendo Siendo social O estableciendo nuevos vínculos Uno se va mejorando Bueno Vos sabés que El duelo No hay forma de medir Cuán triste Está una persona O otra en duelo Y tampoco hay un tiempo Establecido Para el duelo No es que vos decís El duelo dura un mes Tres meses Seis meses Porque El grado de tristeza Que vos contabas Cuando alguna vez Te separaste de una pareja Va a depender de muchas cosas Primero de tu personalidad Tal vez Vos te pones mucho más triste Al separarte de una pareja Que otra persona Y no está ni mal ni bien Es así Y va a depender De tu personalidad Va a depender De la importancia De la pérdida No es lo mismo Separarte de una pareja De un mes Que de una pareja De tres años No es lo mismo Que se te muera El perro Que se muera Tu compañero De toda la vida Es decir Dependiendo del grado De la pérdida Y la personalidad Del que está sufriendo El duelo El proceso de tristeza Y los síntomas Van a durar más tiempo Y van a ser más fuertes O no Claro ¿Cómo se sale De una depresión? Debe ser muy difícil ¿No? Una depresión patológica Porque ¿Cuál es el camino? ¿Se puede recuperar Una persona depresiva? Bueno Son patologías Importantes Y también hay grados De depresiones Yo he acompañado A muchos pacientes Que se han recuperado Perfectamente De una depresión También hay cuadros Que son crónicos Y que son Muy residuantes Que reaparecen Y continúan En general Hay que tratarlo Con psicoterapia Y en muchos casos Combinado con Farmacología Es decir Fármacos Por un lado Y psicoterapia Por otro Claro Ahí hay un capítulo Muy interesante Como conté Cuando estabas En línea Yo creo que Las últimas Diez hojas No alcancé A leerlas Pero Te pregunto Hablas Sobre la relación Entre las personas La tecnología Lo que pasó En 2020 Lo virtual Versus lo personal Hablanos un poco De esa inmediatez O sea Planteás Como cosas Muy concretas Como que uno Puede Ahora con Las aplicaciones Conocer mucho Más gente Pero en general Las relaciones Son más superficiales Hablanos un poco De eso Y las consecuencias Que eso tiene En la psicología Mirá Claramente Vivimos Muy pero muy Acelerados Y Hacemos muchas cosas A la vez Y tenemos La omnipotencia De creer Que podemos ir A la velocidad De las computadoras Vino toda la tecnología Con un montón De cosas Muy positivas Yo por ejemplo Atiendo pacientes En todos lados Del mundo Y doy de alta Pacientes Sin nunca Tenerlos al lado Es decir Yo no estoy En contra de la tecnología Es muy positiva Pero tiene otra cara De la moneda Que nos complica ¿No? Nos Nos lleva A A querer Hacer todo rápido Generalmente Estamos trabajando Mandando Whatsapp Mandando mails Incluso hasta Cuando manejamos Y se acelere Trae problemas Y la hiperconexión En los vínculos Tiene también Una parte positiva Y una negativa ¿Vos te acordarás Por tu edad? Yo tengo 51 Cuando yo era Tengo 10 más 10 más que vos Bueno Yo estoy casado Hace 22 Con María Pero Antes de eso Yo si quería salir Con una chica Tenía que trabajar Es decir Las posibilidades Lo planteas Había que hablar mucho Había que hablar mucho Y hay que tener Contactos físicos reales Es decir O encarás A una mujer En un supermercado O te la presenta Un amigo O digamos No apretás un botón Y hay 5000 Hoy las redes Tienen eso Apretás un botón Y estás comunicado Con un millón De personas Entonces Las chances De que haya un match De que encuentres Alguien para salir Son altísimas Es casi imposible No tener Alguien para salir Si querés El fin de semana Pero claro Esta facilidad También hace Que los vínculos Sean más superficiales Es decir Que no haya Tanto esfuerzo Que no haya Tanto compromiso Si yo puedo Conseguir rápidamente Una pareja Para salir Una noche A divertirme Apretando Tres botones ¿Para qué me voy A ocupar Después de mantener El vínculo? Tenemos Relaciones Más rápidas Más fugaces Y bueno Son más fáciles Pero claramente Son más superficiales Claro Me quería Referir ahora Santiago A las experiencias Que vos tenés Que contás Ahí en el libro Con tus pacientes Que ponés Nombres de fantasía Para no exponerlos Pero digamos Contale un poco A la gente Cuáles son Esos procesos Y cuál es el camino Hacia la sanación De esas problemáticas Mirá Yo creo que Yo soy resultadista Yo trato De resolver Sos como Bilardo Sos como Bilardo Sí Sí, sí No soy futbolero Pero he escuchado Que lo decía Claro, claro Porque Bilardo Dicía No importa cómo juguemos Sino una de los pensamientos Creo Pero hay que ganar Hay que ganar Bueno Yo tengo un poco Esa idea Y yo creo que los pacientes No tienen que ser rehenes De los terapeutas Yo doy muchos pacientes De alta Y mi objetivo Es ayudarlo A recorrer Un camino En el que Cresca Su inteligencia emocional O resuelva problemas puntuales Y darlo de alta Y cuando doy de alta A pacientes A veces se sorprenden Algún paciente Alguna vez me dijo No, Santiago Vos no entendés nada Los pacientes No se dan nunca de alta Este El propio paciente Te lo decía Y me ha pasado de pacientes Que cuando los di de alta Se angustiaron Yo la verdad Incluso Los sigo viendo después O me llaman por teléfono Tiempo después Porque el vínculo queda Pero mi objetivo Es ir para adelante Y resolver Ahora Para resolver Aunque a mí me guste La velocidad Nunca es rápido Nunca es instantáneo Es un proceso Vamos tres pasos para adelante A veces Vamos dos para atrás Aunque queremos ir De un punto a otro En línea recta Que es el camino más rápido Los seres humanos No funcionamos así Pero bueno En realidad Yo creo que el camino Para resolver los problemas Del presente Es tener en cuenta El presente El contexto Pero hay que jugar En toda la cancha Hablando de fútbol También hay que ir A mirar atrás El pasado Porque Los seres humanos Armamos la personalidad Los primeros años de vida Y después Los rasgos de personalidad Son estables Y los mantenemos Cambiamos un poquito Pero Es clave En el ser humano La primera historia Porque nacemos Como si fuese Una compu Una computadora Sin programas Y los programas Los cargan Quienes nos cuidan Y bueno Si no se cargan muy bien Después hay problemas Por eso La historia Es fundamental Somos En función De todo lo que vivimos Ahora vamos a ir Un poquitito Te voy a preguntar Un poquito más En detalle Sobre los pacientes Pero quiero hacer Un comentario personal A raíz de que dijiste vos Porque siempre nos dijeron Que uno no puede ser amigo Del psicoanalista O no puede tener esa relación Yo tuve muchos psicoanalistas Y era como para mí Yo me desvivía Por saber qué harían Si tenían familia Si no Si hacían deportes Viste que eran tipos Muy misteriosos Hasta que tuve A Miguel Espeche Que seguramente Lo conocerás Como psicólogo Entonces Miguel que aparte De ser un gran psicólogo Es una persona Súper Maravillosa Bueno Al principio Éramos pacientes Y este Y Y médico Pero Y yo hacía Actividad en la radio Y yo decía Qué tipo tan inteligente Me gustaría tenerlo En la radio Pero no No lo puedo llamar Viste No le puedo decir Che te puedo llamar Para mi programa de radio Para opinar Y esas cosas Y un día vengo En el auto Y lo escucho En un programa Con Majul No sabés Lo histérico Que me puse Lo celoso Que me puse Y se lo conté Así que bueno Pasaron Pasó el tiempo Pasaron los meses Yo dejé de analizarme Con él Y hace poco Lo invité a un programa Yo estaba en radio Con vos Y lo invité a un programa Y se reía Cuando yo le contaba Todas estas anécdotas Se reía Y nos hicimos amigos Pero no A ver Al principio Por lo menos Años atrás Uno tenía Siempre en mente Que la amistad Con el psicoanalista No podía ser Mirá Es reinteresante Tu comentario Mirá No lo había pensado Ni si me hubiese ocurrido Hablarlo Pero Vos sabés que Yo en general No es que hace años Hoy en día Hay un muro Entre el terapeuta Y el paciente Y termina dándose Que el terapeuta Sabe todo del paciente Y el paciente Nada del terapeuta Está claro Que en una sesión Y en un proceso terapéutico Lo que buscamos Es resolver los problemas Del paciente Así que Hay que enfocar ahí Pero claramente Los terapeutas Aprenden Que tienen que levantar Un muro Y que su vida Tiene que ser secreta Eso que vos dijiste De misterioso Es una buena descripción Y vos sabés que Yo soy bastante Terodoxo Y no solo Lo combato Esto Perdón No solo no lo comparto Sino que lo combato Yo en la primera sesión Algo que casi siempre Le digo A mis pacientes Es como muchos Ya vienen de otros Procesos terapéuticos Es que Yo esto no lo comparto Y les digo Que mi vida No es secreta Y que me pueden preguntar Lo que quieran Porque No me parece justo Imaginate Macu Que vos me venís a ver Porque Te estás por separar Y querés ver Si hay chances De salvar tu matrimonio No deberías saber Si yo tengo Cinco divorcios encima No sé No sería justo Saberlo Bueno Pará Pará Entre paréntesis Y te sigo escuchando Porque es súper interesante Lo que me contás El otro día Un paciente dejó A su psicoanalista Porque se enteró Que era de la cámpora ¿Lo leíste? Vos leí el título Pero no leí la nota Mirá vos Bueno Vos tenés derecho Vos me tenés que elegir Entonces vos tenés derecho A saber de mi vida Yo te di el ejemplo Del matrimonio Pero te puedo dar mil más Suponete que He tenido muchos pacientes Que no se podían desarrollar Económicamente Y que los ayudé En ese camino No tendrían que saber Si a mí me iba mal O bien Porque si yo te voy a ayudar A destrabar cuestiones Que no te dejan Para mí sería una intriga Una intriga Que no me dejaría dormir En serio Bueno Yo entonces En la primera sesión Siempre digo esto Me podés preguntar Lo que quieras No tiene que ser hoy Porque tal vez No venís con un cuestionario O tal vez Ni te importa Preguntarme nada Pero sabés que lo podés hacer Hoy o cuando quieras Y todos se sorprenden Es muy interesante Lo que contás Muy interesante Yo pensé que vos podías llegar A ser de esa escuela Si hubiera una escuela Entre comillas Porque vos siempre contás Ahí contás en el libro Que ofrecés un café O alguna cosa así Cuando llegan Eso me pareció como Amistoso Como de acercamiento Hacia la otra persona Mirá Yo una vez A una señora Muy Una señora mayor Que sabía manejar Pero no manejar Caja automática Y su marido Tenía un auto Con caja automática Pero le daba miedo Chocárselo Entonces Tenía que venir a mi sesión La llamé Y le dije No salgas ¿Por qué? Me voy a hacer acá De mi casa Le dije Estoy entrando a tu barrio Llegué a la casa Le toqué el timbre Y le dije Vení Vamos a manejar Me miró Y me dijo ¿Cómo? Le digo Sí, hoy vas a aprender A manejar con caja automática Y vio mi auto Y como es un auto importado Me dijo No, mirá Se lo choco Le dije Bueno, si lo chocamos Lo arreglamos Vení, subite Y manejó bárbaro Y aprendió A manejar caja automática Yo creo que tiene que haber cercanía Entre el terapeuta y el paciente Qué interesante Otra cosa que me acuerdo Es que un día Gabriel Rolón Me dijo que No sé si era por falta de tiempo O por estrategia Por lo que sea Había una persona Un paciente Que lo quería Como psicoanalista Y él no tenía tiempo Entonces El único tiempo que tengo Es caminando Si quiere Lo tomo caminando Y le daba la clase O sea No es que le daba la clase Le hacía la sesión caminando Lo acompañaba a caminar Yo hice muchas veces Sesiones caminando Con personas Que estaban deprimidas Para que El proceso Además de Intelectual Tenga movimiento No es algo habitual Porque no tengo el tiempo Pero lo he hecho Mirá que increíble Yo te quiero Decir algo Para terminar Con la parte esta Personal Es que cuando Yo lo llevé a Miguel Que creo que lo llevé Dos veces A Miguel Espeche A Radio con Voz El elogio Fue uno de los elogios Que yo sentí Más profundos Y que me alegré más Porque Miguel Fue muy elogioso Valga la redundancia Con mi trabajo ese día Y con mis preguntas Y con la conversación Que mantuvimos Y yo dije Que interesante Que me diga Que le gustó O que estaba muy conforme O que yo lo había hecho Muy bien en mi trabajo Porque era un tipo Que me conocía Con mis defectos ¿Me entendés? O sea Ustedes A las personas Nos conocen Con nuestros problemas Porque justamente Vamos a buscar soluciones Sí, sí Exacto Te entiendo Perfectamente Y era importante Que él te dé Ese reconocimiento Bueno Yo no soy tu Terapeuta Así que no te conozco Y te cuento Que no me gusta Mucho salir en medios En radio Me invitan bastante Y no voy Y no me siento Demasiado cómodo Y además En general Me falta tiempo Yo estoy recontra explotado De agenda Claro Y con vos Me estoy sintiendo cómodo Como si estuviésemos charlando Tomando un café Y no en una radio Bueno Pero porque Mirá Y perdoname Que diga esto Pero Porque yo estoy Llevando Un poco La conversación Ahora Si yo te voy a ver A tu consultorio Es muy probable Que este papel Que tengo yo Lo tengas vos Es probable Entonces ahí Por ahí La responsabilidad Te inunda O te invade O te completa Y entonces ahí Empezás a trabajar Capaz que lo que yo estoy Logrando en vos Es que vos converses Y que Y que Sea como una conversación Con esos cafés Que vos Te Convidás En tu En tu propio Estudio En tu propio Consultorio Sí, sí De hecho Estamos hablando Un poco De libro Un poco De patologías Entonces ahí Entramos en terrenos Teóricos Que tienen que ser Un poco más serios También sobre mi vida Vos sabés que Cuando me llamó Tu productor Yo le escribí Le dije Sobre qué tema Vamos a hablar A mí no me gusta Ir a hablar Yo he escuchado Muchas veces Profesionales Hablando en la radio Diciendo cosas Que poco me daba Vergüenza ajena Entonces yo quería Saber sobre qué tema Porque Porque quiero ver Si me interesa El tema Quiero saber Si tengo algo Interesante Para decir o no Y bueno Tu productor No me dio Mucha Mucha bolilla No, no Pero porque Yo soy así A mí no me gusta Santiago Perdóname Pero a mí no me gusta Que me pregunten eso Porque yo quiero Que la conversación Fluya ¿Me entendés? Y fíjate vos Que está pasando acá Pero como entrevistado Te entiendo Porque yo Cuando voy a ser entrevistado Pregunto también Yo preguntaba Porque si vos me decís Che, quiero hablar Sobre la culpa A mí me interesa Mucho el tema Y capaz me decís Quiero hablar Sobre un problema Que salió en la tele Sobre un famoso Y no me interesa El tema Entonces yo quería saber Y vos sabés Que no me dijo Pero no Bueno, no me hizo enojar De hecho Estaba cinco y media Acá esperando No sabía con qué Me encontraba Y como te digo Estoy totalmente cómodo Igual Qué bueno Bueno Me diste el pie Para preguntarte Sobre la culpa Que creo que hablás En el libro Sobre la culpa Y cómo Das un ejemplo De un joven Un joven Un hombre De unos 40 años Que le iba todo bien Pero le iba mal Con sus parejas Y que era un poco Que a su padre Le había ido mal Económicamente Y tenía ahí Algo que lo trababa ¿No? Vos sabés que Entrando en algo Un poco más teórico Y tratando de ponerlo En términos sencillos Que es como me gusta Yo creo que hay Como dos tipos de culpa ¿No? La que conocemos todos Que aparece Como resultado De una conducta De algo que hacemos Que nosotros Creemos O consideramos Que está mal Que es incorrecta Que es inmoral Siempre en virtud De nuestras propias creencias Y esa culpa De alguna manera Se manifiesta En el cuerpo Como incomodidad A veces como dolor de panza Como un nudo en la garganta Y cuando haces algo Que vos decís Che, me mandé una macana Con un amigo Hice algo Que no hay que hacer Te sentís incómodo La debés conocer o no Totalmente Y me gustaría Conocerla mucho más Así que Te voy a Seguramente Te voy a llamar Para tomar un café O para visitarte Porque este tema Es un tema personal Que me gustaría Muchísimo hablar Con un profesional Como vos Pero te sigo escuchando Bien Bueno Esta culpa Digamos que tiene Algo positivo Aunque a nadie le gusta Sentirla Podríamos pensar Entre comillas Que lo positivo Es que Que sirve como una ruta Para la sociedad Para evitar O disminuir Un poco Las conductas Maliciosas Indeseables Siempre en personas sanas Porque la mirada Del otro En algunos casos La mirada de Dios Si uno es creyente Controla la conducta En las personas normales Esto podría ser Entre comillas Lo positivo Y si hacemos algo Que está mal Podemos rectificar Si yo Hago algo Que creo que está mal Con vos Y sos mi amigo Puedo pedirte disculpas Puedo llamarte Darte explicaciones De alguna forma Puedo arreglarla Hay otra culpa Que es tal vez En donde yo Pongo mucho más El foco Con mis pacientes Que es la culpa Inconsciente Esta Es una Una culpa Freud decía Que era muda Porque El paciente No se entera Que la tiene No es como la otra No la sentís No la conoces No No te das cuenta Que está Pero Influye de manera Terminante En la vida De las personas Claro Mirá vos Que difícil Porque si no sabés Que está No la tratás En realidad No Yo creo que está En todas las personas En menor O mayor grado Solo que si por suerte Está en menor grado No nos afecta tanto Como para que sea un problema Y si nos afecta Como para que sea un problema Y empezamos a buscar soluciones Bueno Hay que ver Si te das cuenta O alguien se da cuenta Que esto viene por acá Interesante Interesantísimo Santiago Bueno Me quedé sin tiempo Mirá Hoy tuve una reunión Muy interesante Al mediodía Con un Por televisión Por Twitch Por las redes Por Instagram Algún día te voy a convocar Para hacer Una charla en vivo Un live En Instagram Que yo tengo ahí Estoy haciendo Dos veces por semana Y me gustaría Armar una mesa En algún momento Y ya te estoy buscando Lugar ahí Ojalá que tu tiempo Te lo permita Y que en algún momento Yo te pueda convocar Para conversar Sobre estos temas Tan interesantes Bueno Bárbaro Con todo gusto Le vamos a buscar la vuelta Para poder hacerlo Seguro Y a la gente decirle Que hablé con Santiago Bonomi Psicoanalista Licenciado en Psicología Y el libro es La vida Un camino Que es tu primer libro ¿Ya estás pensando O estás escribiendo El siguiente? Mirá Ya tengo la idea Del siguiente Y solo lo arranqué Pero está en stand-by Por falta de tiempo Claro Yo el libro este Lo hice solo No lo hice con editorial Hice un camino De escribir Y de editar Y de sacar un libro Y fue un aprendizaje Mirá que bueno Mirá que bueno ¿Y dónde te manejas? ¿Dónde tenés tu consultorio? ¿Volvió la presencialidad En el psicoanálisis? Sí Volvió Yo igual atiendo Todo por videollamada Con la computadora Porque atiendo Muchísimas personas De otros países O sea que yo lo hacía Antes de De la pandemia O sea que no me No me complicó mucho Pasar a este A este sistema ¿No? Qué interesante O sea que prácticamente No te visitan En el No tenés Consultas O pacientes En el consultorio No De vez en cuando Me junto con alguno Por alguna cosa en particular Pero atiendo prácticamente Todo por De forma virtual Qué increíble Bueno Mirá como Mirá como cambió Todo en estos años Es verdad Santiago Muchísimas gracias Buenas tardes Y muy amable Por esta conversación Súper interesante Te mando un abrazo grande Macu Chao Gracias Santiago Bonomi Licenciado en psicología Increíble su libro Léanlo La vida Un camino Tenemos comerciales Y enseguida volvemos Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud Es más servicio Más beneficios Y excelente atención Con los mejores médicos Llama a MGN Salud Al 4629-3351 Y aprovecha tus aportes Recordá 4629-3351 Con MGN Salud Todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renemp Número 1179-24 Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Ecomedios.com Hay muchas fuentes de energía Están los que recargan energía Corriendo bajo la lluvia Y los que la necesitan Para resolver una lluvia De correcciones Para cuando necesites Un mayor rendimiento intelectual Llega VagóMás activamente Un suplemento vitamínico Con nutrientes Que ayudan a mantener Los procesos de concentración Y memoria VagóMás Más voz Ahora Para tener una caja de seguridad No necesitas ir a un banco Podés ir a un shopping Si Housler abrió una nueva sucursal En Alto Palermo Atendiendo en horario shopping Todos los días de la semana Para sumarle comodidad A la máxima seguridad y tecnología Para proteger tus valores La contratación Es sencilla e inmediata Ofreciendo total confidencialidad Y privacidad ¿Querés tener una caja de seguridad Housler? Entra a www.housler.com.ar O llama al 0810-345-3460 Housler Bien seguro Mejoramos la vida de los argentinos De esa Energía que transforma Sábanas acolchados Frazadas Casa Blanca Con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram En casablanca.oficial O podés mirar todos nuestros productos En www.casablanca-blanqueria.com.ar Housler llegó a Alto Palermo La empresa líder en cajas de seguridad privadas Llega a los shoppings Con toda la confianza Privacidad y tecnología Para resguardar tus valores Vení a Alto Palermo Y conocí la experiencia Housler Housler Bien seguro Osdepim La obra social Con más de 50 años de trayectoria Más de 400.000 afiliados En todo el país Y centros médicos propios Que cuentan con la más alta tecnología Presenta Doctor Osdepim Un servicio de telemedicina Donde podrás consultar a un médico Los 365 días del año De 9 a 19 horas De forma segura Y sin salir de casa Buenos precios de Sushi Club Que tengo ahí un guión El 25 se viene un feriado también Hay una buena promoción de Sushi Club Qué interesante que está el programa de hoy Miguel Ángel Bojiano Economista al principio Recién este crack Que es Santiago Bonomi Psicoanalista Que escribió este libro Que se llama La vida a un camino Del cual hablamos Ahora Andrés Que ahora ya lo voy a presentar Un amigo mío Más tarde Carlitos Bacchetti Uno de los grandes publicistas De los últimos años Que ha vuelto Con su eterno socio Agulla Y para terminar con Gonzalo Tanoira Hijo del gran jugador de polo De Mar del Plata Que supo tener 10 de handicap Una historia increíble El papá Falleció Y Gonzalo A Gonzalo le dicen Talo Es un gran empresario Y aparte Tiene caballos de polo O sea Cría caballos de polo Pero bueno Vamos a hablar con Andrés Hatún Es profesor De la Universidad de Itela Le vamos a preguntar de todo Ha escrito varios libros Es un especialista en líderes Es un especialista En organización de empresas Es un estudioso De las corporaciones Y de cómo hay que moverse en ellas O de cómo lo hacen Y cómo lo hacen de mal Pero bueno Vamos a investigar todo con él Andrés, ¿cómo te vas? Soy Macu Es Andrés Hatún Que está en línea Hola Andrés, ¿cómo andás? Esa voz es inconfundible, Macu No hace falta presentación Pero para que estoy un poquito resfriado Así que bueno Por suerte Hoy estoy un poquito mejorando Mirá Y nada del otro mundo Me fui a correr A mí me encanta Vos sabés que me encanta correr Por la calle O por todos lados Y el otro día Los fui a ver a mis hijos Al San Jorge Donde viven Y estaban durmiendo la siesta Así que por suerte Me vino muy bien Porque me fui a correr A un parque divino Que hay Y estaba un poquito fresco Y yo creo que no me hizo mal Correr con ese frío Si no después Estaba muy transpirado Y no me bañé enseguida Así que Eso es lo que me perjudicó Terrible día Ya va siendo edad De que dejes de correr Maestro Igual te recomiendo No es que me encanta No sé por qué lo hago Pero debe ser para cuidar la salud Pero me encanta ir al gimnasio Trato de hacerlo todos los días Ahora por este tema Hace dos días que no voy Estoy que no doy más Así que tengo ganas de ir Aunque sea Voy a ir a hacer un saunita Bueno ¿Cómo andás Andrés? ¿Estás acá o estás afuera? ¿Estás en exterior? Con un pie afuera Me voy mañana a Europa Para dar unas charlas Y vuelvo en 15 días Así que vamos y venimos Qué interesante ¿Charlas sobre qué? A ver Contanos para qué vas a Europa Y a ver Son El tema del liderazgo Y los cambios organizacionales Post pandemia Afectan a todos Entonces hay como un interés renovado En entender Qué pasa Qué características Competencias Qué cambios en las empresas En la gente Porque hay un cambio radical En la forma en que la gente En la motivación En la ciudad En tus propios valores Con una pandemia Que te atravesó En tu vida personal y profesional Entonces hay que volver A recapacitar Sobre qué propuesta de valor Le estamos ofreciendo A las personas ¿No? Un poquito de eso O sea que la globalización Globalizó más todavía Todo O sea globalizó también Las tendencias A las organizaciones Dentro del mundo De las empresas En la Argentina En Europa En donde sea Pensá que la pandemia Es pocos eventos Hay generaciones Que no tienen oportunidad De lo que tuvimos Nosotros Una desgracia Pero Esta es una generación Que en la pandemia Nos atravesó A todos ¿Sí? Y pocos eventos En el mundo Tenés que atravesar A toda una generación Y no importa Si sos rico Pobre Acá Todos La sufrimos ¿No? Entonces definitivamente Se convierte En un tema global Y bueno Pero Por un lado Más allá de la desgracia De la pandemia Lo positivo Que deja Es Hay que cambiar Como organización Porque la gente Cambió La pandemia Nos cambió Nos hizo más reflexivos Más pensando Que queremos Para vivir Porque Tuvimos La vida en riesgo Tuvimos Miedos Entonces Las compañías Ahora tienen que gestionar Ese miedo latente De la gente ¿No? Totalmente Cuando nos conocimos Ario 2017 2018 2019 Que te llevaba yo A radio con vos Te invitaba Venías Vos dabas ya Muchas conferencias Hablabas en todos lados ¿Cuáles eran Aquellas conferencias? ¿Cuál era el Contenido Aquellas conferencias? Versus Estas conferencias Es decir Ese cambio Que cómo te atravesó Todo esto Y cómo En algún sentido Vos aquello que decías Ahora lo debés Haber transformado A lo nuevo Sí A ver Una buena pregunta Porque Uno La persona que Se labura como yo Que da conferencias Y charlas Para las compañías En los temas Que le duelen más ¿No? Tenés que estar muy Perceptivo Y atento A los cambios Que suceden En el mercado En el 17 18 Yo hablaba Lo que se te pedía Mucho Era la gestión Del talento Organizaciones De alta performance Pensá que era El cierre En Argentina Por lo menos ¿No? De la era Macri ¿No? Básicamente 16 17 Y estaba muy Esto de los equipos Directivos de alta performance Cómo ser los mejores Con una visión Más de largo plazo Ahora es Bueno Nada ¿Cómo Rearmamos Ahí te fuiste un poquitito Perdón Acercate un poquito Al micrófono Se escucha perfecto Pero se escucha Un cachito bajo No Te decía que Ahora Con la pandemia Que te atravesó Los temas son Cómo Nos reorganizamos Para que podamos Seguir siendo Interesantes Para la gente Porque Pensá que hay Algunas tendencias Mundiales Que son preocupantes Hay algo que se llama En Estados Unidos The Great Resignation El gran renunciamiento El año pasado 20 millones de personas En Estados Unidos Dejaron de trabajar Directamente Y después Se fue Insertaron En los que hicieron En el mercado Hubo como Un repensarse Hoy vas a Estados Unidos En Europa Y están desesperados Por conseguir emplear En cualquier nivel No hay gente Para trabajar Cosa que acá no pasa Pero es razón De contexto Después tenés Otra cosa Que es los nómades digitales La gente que trabaja Para muchas compañías De cualquier parte del mundo ¿No? Tienes de Argentina Que es un caso especial Eso también existe ¿Cuál es tu opinión Y cuál es la tendencia En las empresas? Mirá Recién hablaba Con Santiago Bonomi Que es psicoanalista Y le decía ¿Cuál es la tendencia? Vuelve la presencialidad Bueno En el caso de él Él no tiene tanta presencia De sus pacientes Porque nunca los tuvo O sea Siempre hace Virtual O la mayoría Pero vos ¿Qué recomendás Y cuál es la actualidad En ese sentido? Porque las grandes empresas Ya Por ejemplo Hoy fui Hoy me prestó El viernes me prestó Un auto La gente de Fiat Y ellos tienen ahí Las oficinas Al lado del Sheraton Y yo dejé el auto En una de las cocheras Del Sheraton Pero te digo una cosa Pegué unas cuantas vueltas Porque está lleno La cochera Es decir La gente volvió A las oficinas ¿Cuál es la tendencia En la Argentina? ¿Y qué opinan Las grandes empresas? Bueno El sistema Es lo híbrido La encuesta Que hagas Gente que gusta trabajar Lo híbrido A un 80% Y las empresas Que lo híbrido Vino para quedarse No vendieron nada Ahora bien Dicho esto Muchas compañías Lo híbrido ¿Qué significa? Que la gente va Dos veces por semana A la oficina Y dos o tres veces Desde casa Esto es Que haya muchas Reestructuraciones Edilicias Empresas Que dejan Alquilar De oficinas Porque Ya no necesitan Porque la gente Toda la gente Ahí se está yendo Un poquito Perdón Andrés Pero se está yendo Un poquito La comunicación Se cortaba Un poco ¿Me escuchás? Estábamos escuchándote Mientras decías Que muchas empresas Tienen ahora Partes de la oficina Que no ocupan Y que las vuelven Alquilar O las dejan De alquilar Que las dejen Alquilar Por eso El microcentro De Buenos Aires Es una ciudad Fantasma Entonces Todo esto Que está sucediendo Que reconfigura ciudades También reconfigura Compañías Ahora La hibridez Vino para quedarse Y eso es lo que Las compañías Tienen que entender Las compañías Algunas Y no solamente En Argentina En el mundo Dijeron Tienen que volver Los cinco días A trabajar Y la gente Ya no quiere eso Y es más La gente más joven Que va A las entrevistas Laborales Te dice ¿Cuántos días Tienen que ir a la oficina? Te preguntan eso Ahora Claro Ya te la cambiaron Ya lo dan Como que no hay que ir Todos los días No es una tendencia Es una realidad Por lo cual Es una forma Muy diferente De trabajar Y ahí es donde las compañías Tienen que ver De decir Bueno ¿Qué hago con la gente Que trabaja desde casa? ¿Qué beneficios le doy? ¿Cómo hago que el trabajo Desde casa sea más cómodo? Silla Computadora Pantalla No sé Lo que fuera Y algunas compañías Lo deben claro Y otras todavía No le dan bola Pero bueno Todo llega Totalmente Vos escribiste Un libro Que era Creo que fue tu primero El líder Antilíder Creo que se llamó así ¿No? El antilíder El antilíder El antilíder Ahora En este marco Los nuevos líderes ¿Cómo hay que imaginarlos? ¿Cómo son? Porque un líder Es presencial Es decir Llega Lo ven Pasa Camina Te mira Te llama Habla Y tiene influencia en vos ¿Cómo es este otro líder? Este líder virtual Bueno Es una líder Hable de las cosas ¿Viste? Entonces el antilíder Es un libro Infierno Es otro ¿Viste? Nunca titulo La organización divina No La organización espantosa Porque a veces Sufrimos la basura De las empresas Y de los líderes Horribles que nos tocan El líder Puede ser bueno O malo Presencial O viral El tema es que El líder El líder malo Presencial Te tenía en la oficina Encerrado Y era un líder Controlador Y le gustaba Que estés en la oficina Porque te controlaba Había radio pasillo Su mundo de mierda Pasaba por ahí ¿Entendés? En cambio El líder El líder virtual Pasaste de un paradigma Que era Controlar en la oficina A confiar en la distancia Entonces no cualquiera Puede adaptarse A ese cambio De paradigma Y te das cuenta Que la gente Cuando vos sos un líder ¿Cómo decirlo en francés? Choto No sé cómo se dirá Cuando sos un líder De choto Lo que te pasa Es que la gente Ya en por zoom Te mutea Directamente No te queda mucho Entonces ¿Cómo es el líder Este híbrido? Yo te diría Que es híbrido Porque tiene que estar En la oficina Pero tiene que estar En la virtualidad Ese es un líder Vulnerable Que sabe escuchar Que es facilitador O sea No es para cualquiera Este laburo Y eso es bueno No, perdón Sí, sí, perdón Pero no habías terminado Contame No, no Digo que eso es bueno Eso es bueno para la gente Este cambio de paradigma ¿No? Ayer estuve en una reunión En donde El líder Me dijo Reunite con mi gente Que yo llego Entonces llegó Ahora ese líder Es elegido Es decir El líder choto En este caso Era un líder muy bueno Pero digamos El líder choto También es elegido Por alguien A no ser que sea El dueño de la empresa Es decir Que es una cadena De responsabilidades Si uno es tonto O es choto O es boludo En la Digamos En la organización De su empresa Bueno, mira El jefe chotismo Está muy instalado En muchos lugares ¿Sí? Y tiene que ver A ver Si sos el dueño Y sos malo Bueno, mira Lo siento Hundiste con tu compañía Pero si vos sos Es una empresa De dueños Y que ponen A un mal líder Ese líder Como decís Vos fue elegido Y fue elegido Probablemente Porque tiene Buen desempeño Porque en el sentido De que genera resultados Y al accionista Le importa eso Pero en realidad Ese accionista Está generando Un campo minado Porque un líder malo Que te genera Buenos resultados económicos A la larga Lo que está haciendo Es carcomer la organización En sus valores Y eso te revienta De la empresa Porque la gente Empieza ahí Y se tenés más rotación Y empiezas a perder Guita de otra forma Entonces Eso es lo que creo Que la nueva forma Esta hibridez Que tenemos ahora Para trabajar Tiene que empezar A limpiar A esos líderes Y muchas compañías Se dieron cuenta Que hay que sacarse De encima A esa gente Que es mala ¿Entendés? Entonces Yo estoy viendo Una limpieza En el mercado De líderes Más o menos Vamos a ver Si es una tendencia Eso, ¿no? Mirá que tendencia ¿Acá en la Argentina O a nivel mundial Lo decís? Lo digo en la Argentina En particular Que es lo que estuve viendo Últimamente A nivel mundial Las preocupaciones Pueden pasar por ahí Pero también pasan Por qué competencias Tenemos que tener Para poder seguir Cuál es la nueva propuesta De valor Cómo trabajamos Con el tema De inteligencia artificial En los procesos De recursos humanos Cómo nos metemos Con las plataformas De personal temporario De freelancers Para poder Obtener las competencias Que no tenemos En la organización Hay otro tipo De preocupación ¿Sí? Claro Te hago tres últimas preguntas Para estar ocupado Con tarde Como para descansar Saliste opinando En la semana En TN Y quiero preguntarte Sobre qué tema Hablaste Porque recuerdo Que estaba muy bueno El tema Pero no me acuerdo De qué hablaste En TN Me preguntaron Sobre liderazgos De los políticos Argentinos Sí En base A una clasificación Que yo armé Para un libro Para el libro En la antilíder De los malos líderes ¿No? Entonces Qué lado oscuro Tiene cada líder Digamos de eso En particular De Cristina y Alberto ¿No? De este quiebre Que existe En esa relación Entre estos dos líderes Que nos están manejando La vida de todos Porque el presidente Vicepresidente Que se pelean ¿Viste? Es una realidad De eso Aprovecho Aprovecho la pregunta De Nacho Otero Entonces Y de TN Y te tengo a vos De pechito Como para Si no te lo preguntaron Me parece que se caía De maduro ¿Qué ves en Milley? ¿Ves un líder? ¿Ves un antilíder? ¿Qué rasgos Y qué características Ves de que había en Milley? Todos los políticos Todos tenemos Un lado De líder Y otro de antilíder El tema es ¿Cuánto el antilíder Le come al líder? ¿Entendés? Milley Es un disruptor Esos disruptores En las sociedades De derecha O de izquierda Aparecen cuando La sociedad Está con las pelotas Llenas Esa es la realidad ¿Sí? Es un provocador También ¿No? Es un provocador El que disrumpe Provoca Te provoca Por el lado De la extrema Más derecha O de la extrema Más izquierda Entonces Genera mucho ruido En tanto En los cuadros De oposición Como el oficialismo Porque empieza a cartar Muchos votos De disconformidad Son personas que Captan Ese voto Disconforme En un sistema Político argentino Que está quebrado Y bueno Tiene Tiene cosas De antilíder Es muy bestial Tiene cosas De narcisista También Pero Sabe Es inteligente Sabe canalizar Muy bien las cosas Y el mensaje Más allá Del show Que hace Hay que bajar Los impuestos Todas las cosas Que la gente Quiere escuchar Y que nadie Le está diciendo Entonces La clase dirigente Actual Tiene que escuchar Eso también Porque por algo Aparecen estos personajes Y se divierte Yo a Javier Lo conozco Hace muchos años Ahora en enero Que estuve Estuve en televisión En enero y febrero Me acuerdo que vino No Vino a mi programa Pero había venido A otro programa Y yo justo salgo Al pasillo O estaba por empezar Ah no Había terminado Y él estaba esperando Para entrar en un programa De América Entonces Había habido una No me acuerdo Que había pasado Si había estado Con Patricia Bull Si había armado Un despelote Y Todo el mundo Quería hablar con él De ese tema puntual No me acuerdo Cuál era Entonces yo Salgo Y me ve Así que me viene A saludar Nos saludamos Nos abrazamos Y en el oído Me dice ¿Viste el quilombo Que armé? O sea El tipo se divierte Con todas esas cosas Me lo dijo A mi amigo Porque soy amigo Hace 10 años ¿Me entendés? Compiéndose divierte Pero porque Tiene mucha claridad O sea No es ningún salame La tiene clarísima Y sabe dónde poner el dedo Que le gusta a la gente Y que a los políticos Les molesta Fijate el ruido Que hizo En Juntos ¿No? Es como que Sí No lo aceptamos Y genera ese ruido Todo Todo capital para él Todo capital para él Tanto ruido Que hasta Lo desafía Macri A una interna Por ejemplo Sí No, no Es increíble Yo la verdad Hoy me decís 20, 23 No tengo la menor idea Que va a pasar Tengo un amigo Un amigo mío Que me dice Como sabe que soy amigo De Javier Che, tráelo a comer Que yo Javier no me da bola Está muerto No tiene tiempo O si tiene tiempo Lo ocupará para otras cosas Y lo bien que hace Pero me dice Gana caminando Mucho empresario Cree que Mi ley gana caminando No sé si te das cuenta Mirá vos Mirá vos Mirá vos Mirá vos Mirá vos Mirá vos Yo no sé si gana Pero que va a meter En el Congreso Gente que va a hacer ruido Lo va a hacer Claro Con los votos que va a tener Va a meter El legislador Es obvio Seguro Y es una caja de resonancia Muy interesante Esa que puede mantenerse En el tiempo O puede caerse Porque estos líderes Viste que van y vienen Según Si la sociedad Este es más estable o no Entonces Hoy no hay estabilidad acá No hay estabilidad En ningún sentido Ni emocional Tenemos estabilidad Claro Dos preguntas cortitas más ¿Qué haces en la facultad En DITELA? ¿Cómo son tus clases? ¿Qué dictás? Yo doy clase en posgrado En la Escuela de Negocios En el programa MBA Y Executive MBA El Máster en Dirección de Empresas Que es posgrado Doy clases De temas de recursos humanos Y tengo una materia Que se llama Arte y Management Encuentros Creativos Llevo disciplinas del arte Y bajo al Management Para ver qué pueden aprender Los directivos del arte Así que también me divierto Me divierto como ¿Es virtual eso O lo haces presencial? Bueno Lo tuve que hacer virtual Por estos dos años Y ahora vuelvo presencial De nuevo Con actores Con muchas cosas Que pasan en clase Para que los ejecutivos Sientan Lo que es tomar decisiones Y la pasen mal Básicamente Mirá que divertido Y eso lo haces ahí En la vida Fibualcorta Que da la facultad En Fibualcorta En la vitera Sí Un lugar único De libertad Para enseñar Me encantó Como pusieron en valor Ese lugar Que estaba prácticamente Abandonado No sé Que era un estado Era algo de agua En algún momento Y estaba abandonado Y fue Es un lugar impreso Sí Me acuerdo perfecto Porque yo pasaba corriendo Por esa vereda O por enfrente Que suelo pasar Corriendo por esa zona Y estaba abandonado Hasta que lo tomó La vitera Y la última pregunta Que te quiero hacer ¿A dónde vas a dar Charlas en España? ¿A qué lugar Y quién te contrató Para eso? Mirá Voy a Barcelona Y Málaga Y después a Londres En Barcelona y Málaga Voy de la mano De Random House La editorial Y también De la asociación De personal directivo De España Que tiene sucursales En distintos lugares Y ahí nos vamos a meter A hablar de liderazgo Y organización post pandemia Para los ejecutivos Que vayan Después a Londres Voy a ver Una universidad Donde yo hice Mi doctorado A mi supervisor Y voy a ver El show de Abba Que se inaugura ahora Que me encanta Así que feliz Abba Abba Mirá vos Qué bien Qué bien Y tu vida ¿Cómo está? ¿Estás bien En tu vida privada? Sí Estoy feliz Tranquilo Y con mis hijos Creciendo Que no se pueden creer Lo que crecen Esto de tener hijos La verdad Que no sé Si es un buen negocio Pero es divertido Yo tomo una frase Muy divertida De Ricardo Darín La dijo hace años Estábamos en Bariloche Los había invitado En empresa Estábamos en el Pirehue Y los chiquitos De Darín El chino Ahora y la hija Qué sé yo Suponete tenían Cinco años Dijo Darín No veo la hora Que se casen A mí me pasa lo mismo No se van más No se van más Si no paran Un campeonato de truco Y los chiquitos Venían No sé qué Dicen No veo la hora Que se casen Qué gracioso Es que no se van más Y además te gastan todo Y no paran de laburar Es una cosa Exacto Andrés Te mando un abrazo fuerte Que tengas buen viaje Buena estadía en Europa Y cuando vengas Nos tenemos que sentar A tomar ese café Nos vamos a tomar el café Un abrazo grande Abrazo Gracias Andrés Hatum Profesor Un capo Sabe todo De las empresas Lean sus libros Y bueno Aquí estuvo En el programa de nosotros Así que Tenemos comerciales Y enseguida volvemos Faltan Carlitos Bacchetti Y el señor Gonzalo Tanoira Vamos la radio Somos tu voz Vamos Conecto Siempre la verdad Y la mejor información Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Hay muchas fuentes de energía Están los que recargan energía Disfrutando del atardecer Y los que la necesitan Para entregar todo Antes del atardecer Para cuando necesites energía física Llega Vagó Más Energía Un suplemento vitamínico Con nutrientes Que ayudan a mantener Tu rendimiento físico Vagó Más Más vos Ahora Para tener una caja de seguridad No necesitas ir a un banco Podés ir a un shopping Si Housler abrió una nueva sucursal En Alto Palermo Atendiendo en horario shopping Todos los días de la semana Para sumarle comodidad A la máxima seguridad Y tecnología Para proteger tus valores La contratación es sencilla E inmediata Ofreciendo total confidencialidad Y privacidad ¿Querés tener una caja de seguridad? Housler Entra a www.housler.com.ar O llama al 0810-345-3460 Housler Bien seguro Impulsamos el desarrollo del país DESA Energía que transforma Housler llegó a Alto Palermo La empresa líder en cajas de seguridad Privadas Llega a los shoppings Con toda la confianza Privacidad y tecnología Para resguardar tus valores Vení a Alto Palermo Y conocí la experiencia Housler Housler Bien seguro Muchas gracias a Sushi Club Que nos acompaña como siempre El próximo feriado del 25 Disfrutá con el combinado Roll On A un precio especial Encontralo en SushiClub.com.ar Guión Pedidos online Para más información Seguinos en Instagram Como SushiClub Guión bajo ar SushiClub Reinventando el sushi ¿Qué locutor que se perdieron en Agulla y Bacchetti? Está Carlitos Bacchetti en línea Uno de los grandes publicistas De los últimos años en la Argentina Y han regresado Con el dúo este espectacular Que tienen con Agulla Han regresado nuevamente Hola Carlitos ¿Cómo andás? Soy Macu Macu querido ¿Cómo te va? Qué lindo escucharte Gracias por la invitación Un placer Qué locutor se perdieron Que no haber pensado En Guillermo Mazuca Para las campañas Es verdad Pero igualmente Podemos usarlo ahora En futuros proyectos Vamos Me encanta ¿Sabes lo que me encantó De la presentación Que hicieron en El Malva Hace un mes? Contame Eso Ustedes que lograron todo Porque en la publicidad Lograron todo Eran dos chicos Que estaban entusiasmados Arriba del escenario Contando Contando lo que empezaban a hacer O lo que estaban haciendo Desde hace unos meses Bueno Vos sabés que Con Ramiro Nosotros nos conocemos Desde los 23 años Ahí abrimos la agencia Estuvimos trabajando juntos Casi 25 años Y para estar tanto tiempo juntos Lo que tiene que haber La goma que nos pegó Fue el amor Ni más ni menos Y cuando nos volvimos A juntar por este proyecto Porque nunca perdimos el contacto Y siempre estuvimos en contacto Pero cuando nos vuelve A juntar este proyecto Y volvemos a trabajar juntos Lo que nos reímos Lo que nos divertimos Lo que disfrutamos Lo que tomamos Y lo que comemos Porque te quiero avisar Que al lado de Agulla Se come y se toma muy bien Que más allá del proyecto Funcione bien o mal Que va a ser un éxito seguro Pero más allá de eso Ya ganamos nosotros dos Ganamos un montón Qué genial Vos sabés que hasta hace un mes Estuve contratado Por Interbrand Interbrand Trabaja desde Miñones Donde ustedes tenían La histórica oficina Sí, mirá vos Ahí arrancó la magia En Miñones Exacto Entonces me decían Acá tenían el bar Agulla y Bacetti Entonces íbamos A la sala de los leños No sé cómo le llaman Y veía yo eso Después acá tenían la pileta Claro Pero esa fue como la segunda oficina Todo arrancó en 3 de febrero En una casita chiquitita Porque también teníamos ganas De que la agencia Funcione como una casa Porque pasábamos mucho tiempo ahí Y podían venir los chicos Que yo sé cuánto Y me acuerdo que estábamos Todos trabajando ahí Y un día viene Sir Frank Lowe El inglés dueño De la agencia Lowe Que fue agencia de la década Y que nos compró Y cuando vio eso Dijo Esto en Inglaterra Sería Estaría prohibido Sería ilegal Y cuando Cuentan ustedes Que no tenían un mango Y tenían una oficina Muy chiquita Venían los del Itaú Y pusieron obreros Todo contratado Todo falso Sí Todos obreros Contratados Amigos Contratados Le pagamos una platita Para que vengan Y hacían Simulaban Que la casa Estaba Arreglándose Para que los de Itaú Crecieran que esto Era un proyecto Que estaba arrancando ¿No entendés? No que éramos Eso que éramos Extraordinario Dos más Que me hicieron reír Mucho Una fue Y se la conté Vos sabés que yo tengo A uno de mis hijos Que es publicista Y se la conté Lloraba de risa Me dijo Son jefes Son jefes Me dice Porque los pendejos Cuando tirás una muy buena de alguien Ahora dice jefe ¿No? Que era Y le conté Cuando fueron a buscar los Jaguar Que vos dejaste abandonado el auto El auto en que fuiste Lo abandonaste Eso fue increíble Eso fue increíble Pero todo Todo fue increíble Porque bueno Eran los 90 ¿No? Recordemos Digo Si hay que pararse En esa época La época de Menem Claro Fijamos justamente La venta de nuestra agencia Conlow Que es una agencia inglesa Finísima Nada Tipo que es coleccionista Era de cuadros De fotos De vinos Era nada Era como una liga Superior A la que nosotros Estamos acostumbrados Sobre todo con agencias americanas Le pedimos dos Jaguar Irrespetuosos E irreverentes que somos Dijimos Si querés que realmente Seamos low En Argentina Tenemos que manejar Jaguar Que a lo que el tipo contestó Muy canchero Está bien que pidan dos Porque uno siempre va a estar En el taller Era una época En los coches Les costaba Les costaba arrancar Un poquito a esos autos Y yo voy Me llama un tipo de Jaguar Y me dice ¿Por qué no te venís? Hay un auto No entiendo nada Ya está pago Uno a nombre tuyo Y otro a nombre de agulla Y me fui con un Fiat Uno negro Que era lo que tenía Lo estacioné Y salí manejando Un S-Type Un S-Type Verde inglés Con asientos de cuero blancos Y me olvidé De mi Fiat Uno negrito Me olvidé Como al mes Porque me debo haber Bajado del Jaguar Un mes después Debo haber hecho Todos automax Viste Y dormido ahí Pero al mes Me acordé Y por supuesto fui Y no estaba nunca No apareció más el auto Que es genial El tipo de la concesionaria Llamándote Y decir No entiendo nada Y ustedes dos pendejos Todos desalineados Seguramente Al ir a buscarlos ¿De quién les pagó Estos dos autos A estos dos pibes? No, el tipo no lo podía creer Yo no lo podía creer Ramiro tampoco Lo podía creer No se podía creer Que aparecieran dos Jaguar Pagados para nosotros Era de una impertinencia Pero bueno Salió bien Qué bueno Había otra anécdota Que ahora en este momento Se me acaba de ir Pero te la voy a recordar Seguramente Bueno Agulla Bacchetti Regresaron a lo grande Regresaron Ya sabía yo Que algo se traían Entre manos No iban a regresar Con una agencia tradicional ¿Con qué vuelven Y qué pasa Con esa famosa llama? Bueno Como te decía Ramiro y yo Nunca perdimos el contacto Pero No había un proyecto Que nos entusiasmase Para ser juntos No encontrábamos algo Que pudiésemos hacer juntos Y que nos convocara de nuevo Más allá de que Para un asado Para trabajar Y aparece el tema De los NFT Cuando investigamos un poco De los NFT Descubrimos que los NFT Tienen De alguna manera Una Varias cosas No una Que a nosotros Nos interesaban mucho Y siempre nos interesaron Como el arte El humor El storytelling Las audiencias Las comunidades Y ahí dijimos Ahí nosotros Deberíamos entrar Porque es un buen momento Para entrar Pato Fuc Es el que Nos convoca Para hacer esto Y armamos una empresa Que se llama The Black Mines Y nuestro primer trabajo Son las llamas Pero una colección De llamas de NFT Bastante rara Y distinta al resto Porque son llamas Que tienen una narrativa O sea Son llamas Que tienen una voz Y que vienen a hablar Un poco En contra de La hipocresía Y de lo políticamente Correcto Inclusive en contra De la censura Y vienen a traer Una conversación A través del humor Que vamos a instalar Sobre la mesa Para que todos podamos De alguna manera Hablar de todos Sin ofendernos Queremos una comunidad Que no confunda Un chiste Con una agresión Queremos una comunidad Que si piensa Alguien distinto No te cancelen Y que pueda generarse Una conversación Porque la cancelación De última Es como un juicio Unipersonal Donde Ah, dijiste esto Que no me gustó Listo, te cancelo Pum Vas preso de por vida No hablo más con vos Entonces No te da ni siquiera La posibilidad De explicar Por qué pensás así O de pedir perdón En el caso De que haya sido ofensivo Sin quererlo Entonces La verdad es que decimos Bueno No nos cancelen más Déjenos pensar distinto Déjenos tener un pensamiento Porque sobre todo Nosotros crecemos Y aprendemos De las diferencias Y si seguimos cancelando Lo que vamos a hacer Es generar Pequeñas tribus De 5 o 10 personas Que piensan exactamente Igual unos de otros Y que no quieren hablar Con el otro Que piensa distinto Porque lo van a cancelar Claro Qué interesante Está hablando Carlitos Bacetti Con nosotros Y te hago esta pregunta No puedo dejar de hacértela Carlitos ¿Cómo ves la publicidad? ¿Cuál es hoy Tu visión Tu mirada Sobre la publicidad Que hay en los medios? ¿Y qué opinás De la aparición Esta tan Estruendosa Que han hecho las redes En los últimos 10 años? O poco menos Pero En estos Por lo menos Los últimos 5 Mira Cuando Volviendo siempre Para atrás Pero simplemente Contestando esa pregunta Porque la verdad Que no estoy viendo Mucha publicidad Porque estoy como Muy enfocado Con Ramiro en esto Pero Cuando nosotros Teníamos la agencia En los 90 Y no estaba La internet Ni las redes sociales Nosotros teníamos Que hacer Historias Donde Le exigíamos De alguna manera A las marcas Que hablen A través de la creatividad De valores ¿Viste? De quién es esta marca Qué piensa En qué cree En qué se quiere transformar Y nosotros hacíamos Lo llevábamos ahí A través de la creatividad ¿No? Cuando aparecen las redes Aparece la hipersegmentación Entonces Vos le podés hablar A No sé Ejemplo Mujeres embarazadas De tantos años Que viven en Rosario Y entonces Como sabés Qué es lo que quieren O qué es lo que necesitan La publicidad Se puso práctica ¿Viste? Se puso práctica Y por otro lado Entiendo yo Que nunca pudieron Entender Que esta nueva tecnología Que son las redes Requería de ideas nuevas Entonces En el pacto tácito De vos sentado En la tele Y viene una tanda Lo disfrutabas Porque sabías Que esto era así Así era el juego Pero cuando estoy buscando Algo en YouTube Y me aparece una publicidad Me pega un fastidio padre ¿Viste? Y la verdad Que el sistema anterior En un formato nuevo No está funcionando Entonces Nada Para nosotros Hace mucho tiempo Que decidimos Inclusive vender Las acciones A low Y retirarnos Era porque Entendíamos Que la publicidad Le habíamos dado mucho Nos había dado mucho Y de repente Queríamos Tratar de entender Cómo iba a ser La nueva publicidad Y entendíamos Que la nueva publicidad Tenía que ver Con 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 contenidos Más marcas ¿Viste? Con entretenimiento Más marcas Por eso No sé si te acordás Hicimos Mosca y Smith Claro Totalmente Mientras estás hablando Estamos llamando A Gonzalo Tanoira Que es un gran empresario Porque no me queda tiempo Y de paso Me gustaría que se saluden Pero Te hago esta pregunta ¿Cómo nació tu amor Por la publicidad? ¿Cómo fue La elección De la publicidad? Es un cuento Maravilloso Tiene que ver Con mi mamá Que tiene mucho Que ver Con nuestra vida Con la de Ramir Y con la mía Pero Me llevaba materias Era muy mal estudiante En la secundaria Muy mal estudiante Y la última materia De quinto año Fue matemática Y la di Un 4 de diciembre 4 de diciembre Es el día de la publicidad Yo obviamente No lo sabía Mi mamá Cada vez que teníamos Una Que había Que rendía bien Una materia Me llevaba A comer a McDonald's ¿Ok? Como premio Yendo con el auto 4 de diciembre Le hacen una nota A Gabriel Dreyfus Y Gabriel Dreyfus Habla sobre publicidad Y mi vieja Es la que dice Vos que te gustan Un poco Las modelos Y la música Y haces dibujitos lindos ¿Por qué no te metés ahí? Yo dije Publicidad Voy a ver Tetas Que era el sueño De mi vida Y en esa ignorancia ¿Viste? En esa ignorancia Como el viento a las hojas Me empujó Hacia la Universidad El Salvador Y ahí entendí un poco Que era el marketing Que era la publicidad De cómo ¿Cómo relacionaba? Mirá vos Ahí te conociste Con Agulla En El Salvador Nos conocimos con Ramiro Exactamente Él estaba un año Abajo mío Y luego yo entré A trabajar En Yanan Ravican Tenía una redactora De Coequiper Con Strassnoy Era el dueño De Yanan Ravican ¿No? En ese momento Exactamente Y ahí Me dijeron Hay un chico En Thompson Que es muy bueno Y lo llamé Y era Ramiro Mirá Nos conocimos En una sala De reuniones De Yanan Ravican Y desde que nos vimos Ahí no nos separamos Nunca más Qué increíble Dijiste que estudiaste En El Salvador ¿No fue donde se conocieron Los Soda Estéreos En El Salvador? Exactamente Soda De hecho La otra vez Fui a la City Imagínate Mirá Volví a la City A lo de Ricardo Fabio La última vez Que había estado En La City Fue una fiesta Donde nos recibimos Quinto año Del Salvador Y obviamente Tenía que tocar Obligadamente Soda Que era la banda Del Salvador Era la banda Que llegaba con nosotros Que en ese momento No sonaban tan bien Y que tenían como Esos peinados raros De punk Y nosotros estábamos Todos a las puteadas Que tocaba Soda Mirá vos que locura Cómo giró todo Teníamos una banda Un poco más pop Y vino Soda Estéreo A tocar No estuvo tan mal Igualmente Y se llegaron a cruzar Y a conversar Y tener una amistad Con 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 Los Soda Estéreo Con Cerati Y con Como es El bajista Zeta Zeta Y Zeta 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 Hinchas de Racing Aparte Zeta Un capo Yo no lo Yo no lo pude hacer Pero sí sé que Ramiro Es muy amigo Fue muy amigo De Cerati Muy amigo Han pasado Muchos Mucho tiempo juntos Mirá vos Termino la La nota Porque se ve que Por ahí a Gonzalo Tanueira No lo estamos encontrando Pero te quiero preguntar Cómo hace la gente Cómo En el mundo virtual Cómo se compra ahora La llama esta Que ustedes largaron Ya está a la venta Es en ¿Cómo se hace eso? Fíjate si Tanoira No está en el Sushi Club Debe estar por ahí Puede ser Mirá Esto es así Nosotros vamos a sacar Una colección De 10.100 llamas Vamos a sacar Significa que todavía no está No está Estas llamas Políticamente Incorrectas Club Esto va a salir A la venta Calculamos Que entre dentro De 15 y 20 días La manera Que se ponen A la venta Es primero Se arma una White List Que es gente Que nos ha ayudado A que esto Sea posible de hacer Va a entrar En una White List Y compra Tiene opción De comprar Primero A un precio Determinado Luego sale La venta Pública Donde cualquiera Que tenga Una billetera Digital Una wallet Y que tenga Ethereum Que es la moneda Que transaccionamos Con la blockchain Entra en la página Y adquiere una llama No va a poder ver Que llama Compra Eso es lo divertido Es como un álbum De figuritas Se te revelan En la billetera 24 horas después Y si después La colección Va a lo que se llama Un second market Que se llama OpenSea Y ahí Vas a poder elegir Tu llama Si te divierte Vender la tuya Y comprar otra O comprar algo Con un cartel Que te Identifiques más Etcétera Mirá que interesante ¿Volvieron al mundo De las oficinas O trabajan desde la casa Ustedes? Nosotros Trabajamos En parte en la casa Y parte en la oficina De Ramiro Nada Simplemente porque Nos divierte Para encontrarse Sí Nos divierte Estar juntos Cuando estamos juntos Hacemos billutería De corchos Y tiendas Carlitos Te mando un abrazo Y gracias Por esta charla Por atenderme Porque te estuve Molestando Con el tema De la ropa De mis hijos Que quería tu opinión Sobre eso Y nada Y gracias Por esta charla No Primero La ropa De tus hijos Es increíble La otra vez Me pasaste un código Para poder comprar Y no lo pude hacer Porque estaba En un zoom Pero la próxima colección Algo voy a comprar Porque la quiero Me parece increíble Así que Mañana hacen una fiesta Decirle a tu mujer Mañana hacen una fiesta Estamos hablando De Undefined Que es una Es una marca de buzos Que hacen Dos de mis hijos Y dos amigos Y mañana hacen una fiesta Con Black Mamba Que es una Una marca de mujeres Que la rompe toda Que tiene Claro Cuanta cantidad de seguidores Y hacen una fiesta Y vos podés creer Que no invitan a los padres Que hijos de puta No me dicen No invitamos a los padres Y yo no puedo ir Porque ya viste Me lo prohíben Nosotros siempre Lo hablamos con Ramiro Nosotros fuimos La última generación Que fuimos Hijos de nuestros padres Nuestros hijos Son hijos de una época No son más hijos nuestros Viste Vos sabés que totalmente Totalmente Yo vi cuando Arriba del escenario Ustedes Creo que fue Ramiro Que se refirió a su hija Como dijo Como que me censura O algo así Porque ellos manejan ahora Con una personalidad Y con una autoridad Y con una A ver Con libertad ¿No? O sea Fuera de nuestra opinión Su vida Claro Bueno En parte Mira la colección De las llamas Tiene que ver Un poco con eso A veces sentimos Que los chicos Más jóvenes Prefieren Ser correctos Y aceptados A hablar libremente Sobre lo que piensan Eso es un cambio De la década De este tiempo Y en parte Lo que venimos a hacer Nosotros Es a decirles Podemos Recuperar Nuestro derecho De ofender Y ser ofendidos Siempre y cuando Sea con respeto Y que nos permita Tener una conversación Que nos haga crecer Con humor ¿Viste? Con humor A través del humor El humor es un puente Que permite abrir cabezas Y que permite ¿Viste? Hay que tener como Una inteligencia Para poder desarrollar El humor Y que te permite A través del humor Conversar ¿Viste? Contrariamente a la censura O a la cancelación Que es todo lo contrario Y de esto no vamos A hablar nunca más Pero nuestros hijos Son así Es un producto De una década Que piensa así Prefiero ser Socialmente aceptado A decir algo Que A decir algo De lo que pienso Exacto Gracias Carlitos Bacchetti Gracias por tu tiempo No recuerdo todavía Esa anécdota Tan divertida Que contaron Pero apenas la recuerde Te la voy a dejar Regrabada Que plomo que soy ¿No? En un audio En tu celular Para decirte Que también me divirtió mucho Y fue una presentación Espectacular La que hicieron Bueno Muchísimas gracias amigo Gracias por estar Un abrazo fuerte Carlitos Otro a vos Chao 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 Carlos Bacchetti Carlitos Bacchetti Hablando con nosotros Qué espontaneidad Qué divertido ¿Estás Gonzalo ahí en línea? Sí Macu ¿Cómo estás? Sí Increíble La verdad Yo había hablado con él Por mensajes Para coordinar la nota Y se le notaba suelto Tranquilo Genial Qué lindo Qué lindo Porque me encanta hablar Con gente que tiene todo Carlitos Bacchetti Tiene todo Tiene juventud Tiene talento Tiene plata Tiene amigos Tiene amigos Tiene una profesión Tiene inteligencia Y sin embargo Es como el pibe de la esquina Es una cosa increíble Me encanta eso Me encanta que nadie se coma el personaje Que no se coma el personaje Agulla Bacchetti Me vuelve loco Sí La verdad que sí Aparte está buenísimo Tener todo No significa perder la espontaneidad La humildad Y todo lo que tiene él Me pareció Muy suelto Muy tranquilo Muy relajado Y está buenísimo eso Sí Muy divertido Bueno Se ve que no lo encontramos A Tanoira Lo dejaremos para la semana que viene Ahí lo pudieron conectar Finalmente Nos quedan Los últimos 10 minutos Podemos hacerlo Los últimos 10 minutos Ah Tenemos 10 minutos Perfecto Perfecto Bueno Yo quería El año pasado Lo hicimos con Javier Y lo hacíamos con Rodri Con el otro productor Que era que El entrevistado Como ahora Bacchetti Se saludaba con el entrevistado Que venía Y eran muy divertidas Esas charlas Que era un poquito Lo que quería hacer Pero bueno Evidentemente No lo pudimos agarrar a Gonzalo Pero ahora lo voy a saludar Hola Gonzalo Soy Macu Mazuka ¿Qué decís? Buenas tardes ¿Cómo estás Macu? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Un placer No Le estoy explicando A la gente Estos teléfonos de hoy No sé No me sonaba Le estoy explicando A la gente Que me divierte mucho Que el entrevistado Que se va Se salude Con el entrevistado Que viene Presentarlos Y por ahí Si hay tiempo Vos me conocés a mí Que soy a veces insistidor Invitarlos después a comer Para que se conozcan Me parece como divertido Y se fue recién Carlito Bacchetti Que acaba de volver Con Agulla Bacchetti ¿No? Ah mirá Mirá Me hubiera encantado Me hubiera encantado Coincidir con él Sí Pero bueno Vamos a intentar Contactarlo a Bacchetti Para un día comer Y divertirnos Porque hablábamos de publicidad Hablábamos de las NFTs Viste Del mundo digital Ahora se metieron otra vez Ellos Pero llegaron con Sus ideas Adaptadas Al mundo de hoy ¿No? Claro Claro Me imagino Bueno 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 ¿Cómo estás? Primero Decirte gracias Por estar ahí Gonzalo Sé que Estás súper ocupado Pero bueno Te has hecho un tiempo No, bien Bien, bien Bien, bien Todo bien Todo bien Acá trabajando Pero bueno Bien Gracias a vos Por llamar No, por supuesto Por supuesto Que muchas gracias Por estar ahí A ver Te preocupa Argentina Le ves una solución En los próximos tiempos Tengo muchas preguntas Para hacerte Entre lo político Y lo empresarial Obviamente Que sos un empresario Voy a hacer hincapié En lo empresarial ¿Cómo estás viendo esto En lo económico En, digamos En la Argentina De los negocios? Complicado Complicado Creo que Todo el mundo está viendo Ahora los resultados De las políticas De los últimos años Pero ahora Se materializan más Porque se traduce En un índice de inflación Que bueno Es el resultado De muchas políticas De mucho tiempo Pero ahora Todo el mundo Ve el índice de inflación Y ve como se le Escurre entre los dedos De la mano El sueldo Y como los precios De los supermercados Suben Entonces Estamos todos Muy preocupados Y es como una espiral Porque Todo el mundo pide Que le suban el sueldo Con razón Y al final El empresario Ve que suben los sueldos Y él se da cuenta Que no puede quebrar La empresa Entonces dice Bueno Tengo que subir El precio de los productos Porque si no Mi empresa se funde Si subo los sueldos Y me suben los insumos No puedo no subir los precios Entonces estamos en una espiral Que ya la conocemos Lamentablemente La conocemos En muchas ocasiones Que es muy difícil salir La verdad que es muy Muy consternado Yo creo que este último tiempo También incluso a Estados Unidos Vos que viajas mucho Y tenés negocios En Estados Unidos Le está pasando eso también Con una inflación Que no han visto En los últimos años ¿No? Sí Es verdad eso Pero son órdenes En magnitud distinto ¿No? Ellos están preocupados La inflación Va del 8 al 12 Y nosotros Estamos llegando a eso Casi mensualmente Entonces Ya Son órdenes En magnitud Distintas Y la verdad es que Yo creo que Estados Unidos Tiene La Reserva Federal Que tiene armas Todavía Para subir la tasa Para enfriar la economía Para hacer una cantidad De cosas En política monetaria Que el Banco Central De Argentina No las tiene El Banco Central No puede tocar la tasa Porque si toca la tasa La gente se le va al dólar Entonces La verdad que El Banco Central De Argentina Es una ficción Que el Banco Central De Argentina Tenga herramientas Para atenuar La inflación Pero bueno Yo creo que La verdad que Esto es una señal pésima Porque En este contexto No hay entrada De dólares genuinos Que vengan a invertirse Al país Y eso es lo que Lo que necesitamos Los argentinos Que entren dólares Para que se inviertan Para generar Un nuevo puesto de trabajo Justo hablábamos hoy Con Miguel Ángel Bojiano Que es un economista Que le ha dado su apoyo A Milley Con respecto al papel Y a las dificultades Del Banco Central Teniendo en cuenta Que hoy Las encuestas Le están dando Mucho apoyo A Milley En la Argentina Que Milley dice Que desaparecería El Banco Central Bueno Hablábamos un poco Sobre esa situación Mirá Yo creo que Tiene un punto No sé No sé si Milley Es la persona Para hacer Una reforma De esta naturaleza En la Argentina Pero yo creo Que tiene un punto Y cuando se habla De dolarización Yo soy un convencido De que es factible Que la Argentina Se dolarice Últimamente he estado Estudiando mucho Los modelos De Panamá Y de Ecuador Y no sé si todo el mundo Lo sabe de esto Pero Panamá y Ecuador Fueron los dos países Que en los últimos 20 años Más crecieron de toda América Incluyendo México Estados Unidos Y Canadá Pero por lejos No por cerca Por lejos Los dos países Que más crecieron Fueron Ecuador Y Panamá En 20 años Del 2000 Al 2020 Y bueno Y la verdad Que eso muestra Que los modelos De organización Primero se pueden Implementar Y segundo Que la estabilidad Trae aparejado Un crecimiento Casi inmediato Porque vos ves El crédito privado Como evolucionó En esos dos países Y claro Al sacar el componente Inflacionario Los bancos Empezaron a aplastar Plata A la tasa De interés real Que es una tasa Que tanto las empresas Como los particulares Pueden tomar Cuando están En un ambiente De estabilidad Entonces La propia mecánica De la economía Una vez que se le da Estabilidad Hace que la rueda Productiva Empiece a girar Y genere La propia rueda Productiva Sea la que genera Los puestos de trabajo Y el crecimiento Del producto Bruto interno Interesante Gonzalo Ahí hablas De Ecuador Y de Panamá Y yo siempre Me pregunté Por qué Si bien estudió Hizo una especialización O estudió En Estados Unidos Correa El expresidente Ahora con preocupaciones Con la justicia Y de tendencia De izquierda Nunca salió De la dolarización A pesar de ser Un tipo de izquierda Y él había estudiado Se especializó En Estados Unidos También Exacto Mira yo creo Que nunca salió Porque nunca pudo salir Porque más allá De lo que él pensara La sociedad De Ecuador Estaba tan Pero tan Comprenetrada Con el dólar Y era la única Política que realmente No podían tocar Hoy la dolarización En Ecuador Tiene una aprobación Del 95% De la población Pasaron 5 presidentes Y ninguno Pudo tocar el dólar Porque la gente Realmente se acostumbró A vivir con el dólar Y la estabilidad Era lo que más quería Aún así Correa cometió Muchísimos errores Y muchísimas Medidas populistas Pero aún Con esas medidas Populistas El gobierno El país O sea Ecuador Pudo crecer A una tasa Impresionante Ecuador tiene Tres veces y media El producto bruto interno Que tenía hace 20 años Tres veces y media Nosotros tenemos El mismo producto bruto Exacto Medido en dólares Claro O sea A un presidente De izquierda No le convino Salir de la dolarización O no pudo salir O no pudo Yo no sé Si no le convino O no pudo Pero ambas Son Son No hacen más Que resaltar La importancia Son válidas Y no hacen más Que resaltar La importancia De la dolarización Para un país Como Ecuador Que un presidente De izquierda No haya podido O no haya querido Ya de por sí Muestra que es un sistema Viable Claro Estamos conversando Con Gonzalo Tanoira Hasta donde sé Porque por ahí Hay una actualización En tus responsabilidades Sos presidente De San Miguel De S.A. San Miguel Director de Killvest ¿Qué es Killvest? Exacto Killvest es un Es un fondo familiar Es un banco En Europa Y un fondo De capital privado En Estados Unidos Que bueno Es parte de mi familia Mi familia Era la ex dueña De la cervecería Quilmes Y cuando vendimos Quilmes Fundaron Mis parientes Europeos Y americanos Nosotros somos Una familia Bastante grande ¿No? La gente no sabe Pero la familia Es una familia Bastante grande Y parientes europeos Y parientes americanos Fundaron Este banco Quilvest Afuera En Europa Ya que decís Benberg Digamos que sos Nieto de María Luisa Benberg De María Luisa Benberg Exactamente La directora de cine ¿No? Así es Bueno Y también Ustedes se metieron También en el En el mundo del vino Sos director del grupo Peña Flor ¿No Gonzalo? Exacto Exacto Cuando mi familia Vendió la cervecería Quilmes Entramos en Peña Flor Y bueno Es una de esas Lina compañía Es una bodega importante Claro Es la exportadora Número uno de vinos Sí La número uno de vinos Desde siempre Bueno Muchas veces Si vos lo conoces A través de nuestros encuentros Hugo Pulenta Hablaba sobre Peña Flor Porque ellos también La familia Pulenta Fueron los dueños De Peña Flor también Claro Exacto Fueron los fundadores Exactamente Y bueno Después fueron pasando Por distintas manos Nosotros no lo compramos A los Pulenta Sino que Se lo compramos A un fondo Que se lo había comprado A los Pulenta ¿Y qué pasa Con el empresario Argentino? Por ejemplo Tomando como ejemplo El grupo de ustedes Con la producción argentina ¿Se vende en la Argentina? ¿Se vende afuera? ¿Cómo se subsiste A esta cuestión De la inflación? Bueno De lo que hablamos Al principio Hoy en día Está muy difícil exportar Porque el tipo de carne Está atrasado Y como los cupos De importación Son tan bajos Son tan pocos O sea Hay tan pocos cupos Para que la gente Vaya y compre Los dólares Al tipo de cambio oficial Los importadores De muchos de los productos Que usamos Como insumos Los exportadores Esos importadores Están empezando A comprar los productos Al tipo de cambio Contado con liqui Porque no pueden parar Sus empresas Entonces Tienen que seguir importando De alguna manera Y al no poder importar Al tipo de cambio oficial Por la falta de dólares Importar Al contado con liqui Entonces Lo que nos pasa A los exportadores Es que tenemos Que pagar insumos Al contado con liqui Y después Cuando nosotros Producimos Y exportamos Nuestra producción La tenemos que exportar Al tipo de cambio oficial Entonces Es muy difícil Hoy en día En la Argentina Para los exportadores Cuando el tipo de cambio Se retrasa Es muy difícil Y con tipo de cambio Doble Con el dólar oficial Y el dólar paralelo Claro Bueno Para terminar Voy un poco Al origen De tu familia Al origen Tanoira Del polo Vos también Criás caballos de polo ¿No? Exportan los caballos de polo Yo creo caballos Por lo general Se venden acá No se portan tanto Se venden acá Y algunos jugadores Están llevando caballos afuera Pero ha cambiado mucho El sistema De 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 los polistas profesionales Antes Venían patrones A A A comprar acá Porque Contrataban A los polistas afuera Y les daban caballos afuera Ahora El sistema Es más que Los jugadores profesionales Tienen que llevar Sus caballos Para jugar afuera A ellos Y Y bueno Pero eso Eso ha cambiado un poco Pero Argentina Sigue siendo Un Un productor de caballos Importante Seguro Últimamente Se ha Se ha Visto Afectado A la seguridad Del polo Por decirlo En algún sentido Con algunos accidentes En el polo Que se han dado Es un deporte De mucho riesgo El caso Tremendo Del hijo De la Trilliza Por ejemplo Sí 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 No El corchito Sabaleta Y no Ha habido Varios accidentes Y bueno La verdad Que eso Nos está tomando Muy en serio La asociación Haciendo medidas De seguridad Cambiando las reglas Están todos Muy preocupados Para que esto No 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 Recuerdo Lo del hijo Del ruso También El año pasado ¿No? Del ruso Claro Bueno Pedrito Por suerte Está muy bien Sí Está muy bien Vos jugás Al polo Juegan tus hijos ¿Cómo Como es? Yo juego Sí Yo juego Yo tengo cinco hijos Varones De los cuales Cuatro juegan Y Las dos mujeres No juegan Pero Pero Los cuatro varones Sí Y bueno Es muy divertido Me gusta mucho La cría de caballos Algo que le de mi viejo Este Él le apasionaban Los caballos de polo Y bueno Me gusta mucho la cría Y bueno Es un hobby ¿No? Es algo mío Muy artesanal Son pocos caballos Esa es la parte La parte de la sangre De sangre Tu papá jugaba En Mar del Plata No ganaron Acá en Palermo Pero sí tuvo Diez de Handicap Claro Claro El viejo tuvo Diez de Handicap Mucho tiempo Pero bueno Siempre se quedó Con la espina clavada Que no pudo ganar La vierta Pero tampoco Le importaba tanto Lo sé Lo sé Faseció dos jóvenes Tu papá Gonzalo ¿No? Sí A los 60 A los 60 Hoy hace ya Como 15 años 16 años Debido a una operación Para la En la cintura En la cintura Sí Tenía problemas En la cintura Y durante la operación No aguantó la anestesia Y se murió Qué horrible Gonzalo Como siempre Te agradezco la atención Espero encontrarte pronto Poder organizar Alguna comida Y vernos y charlar Dale, dale Cuando quieras Un placer Y muchas gracias Gonzalo Bueno Hasta luego Adiós Gonzalo El talo Tanoira O Gonzalo Talo Tanoira Empresario De pura cepa Allí está hablando Con nosotros Y bueno Ya casi nos estamos despidiendo Vamos con Gonzalo El otro Gonzalo Cruz Gonza Gracias Gonza Querido Nos vemos la semana que viene Obviamente hablamos Durante la semana Claro Macu Gracias Muchas gracias Un placer Adiós Gracias A la radio Muchas gracias A Ecomedios Muchas gracias A Javier Martínez En la operación técnica Desde ya Gracias A Manuel Marvallo A su hermano A Oski A todos Nosotros nos encontramos La próxima semana El próximo sábado A las 13 horas Pásenla lindo Gracias a nuestros anunciantes Y gracias a todos ustedes Por escuchar Chao Chao Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios